Morbid de villanos. Emperador Diablo Todopoderoso y sus siete esposas demoníacas. Capítulo 276. Batalla de celos. Parte 3. El emperador levantó la mano en alto, señalando su inminente ataque. Con un movimiento rápido, el emperador agitó su mano hacia abajo y desató su telequínesis blast, aplastando a Gret con una fuerza imparable. El impacto fue catastrófico. El puro poder del ataque envió ondas de choque a través del suelo, haciendo que temblara bajo los pies de Gret. Un estruendoso crujido resonó en el aire cuando su cuerpo chocó con el implacable terreno desértico de la ciudad, creando una fisura colosal. La pura ferocidad del ataque fue alucinante. En un instante, los puntos de salud de Gret cayeron a cero. El mundo pareció desdibujarse mientras su cuerpo se extendía sobre la superficie arenosa, la sangre salpicaba en todas direcciones. Su una vez formidable forma ahora estaba reducida a una mera pulpa, su carne casi aplastada contra el suelo. Los ojos del emperador se abrieron con sorpresa y asombro. No podía creer lo que estaba presenciando. Su único ataque acababa de convertirse en una fuerza de destrucción imparable, todo gracias a las ventajas de Yora. Una oleada de emoción recorrió sus venas al darse cuenta del enorme potencial de las habilidades de un sanador. Una sonrisa diabólica se dibujó en el rostro del emperador. Era como si hubiera tropezado con un tesoro escondido. El tiempo corría, el evento casi llegaba a su fin y el emperador había terminado de perder el tiempo. Era hora de mostrarles a todos quien mandaba y llevar la pelea a un final escalofriante. Con un destello de determinación en sus ojos, el emperador centró su atención en Mac y su equipo. El otrora poderoso grupo permaneció allí, boquiabiertos, con los ojos fijos en el cuerpo sin vida de Greg tirado en el suelo. El horror y la conmoción se reflejaron en sus rostros mientras procesaban el golpe devastador que acababan de recibir. El emperador, aprovechando la oportunidad para echar sal en la herida, se burló de ellos sin piedad. Su voz estaba llena de desprecio mientras se burlaba de sus formas temblorosas. —¿Cuál es el problema? ¿Están asustados ahora? Pensé que eran guerreros. ¿Dónde está ese espíritu ardiente del que se jactaban antes? ¿Eh? —preguntó el emperador, apretando su agarre alrededor del cuello de Yora. —¡Ah! La voz de Yora atravesó el inquietante silencio, su grito resonaba con desesperación. Sus ojos se dirigieron hacia sus compañeros de equipo, suplicando ayuda en silencio, aunque en el fondo sabía que su destino estaba sellado. El peso de la muerte inminente la presionaba, pero no pudo evitar aferrarse a un rayo de esperanza, deseando que sus compañeros de equipo encontraran una manera de cambiar el rumbo. —El emperador irritante. Ver a Mac y a los demás asustados no era algo que pudiera ver todos los días, por lo que era muy agradable, al menos para él. Especialmente porque Yora fue testigo de todo esto. El emperador se preguntó si Yora recurriría a Greg ya que Greg había muerto con honor mientras los demás sólo podían permanecer en silencio como cobardes. Mac y los demás se pusieron a pensar profundamente. —Claro, podrían intentar montar una misión de rescate y liberar a Yora del emperador, pero con la fuerza mejorada del emperador, sería una situación de muerte de un solo golpe. Era un escenario espantoso y ridículo. Una lucha desesperada que no podía ganar. La tensión aumentó cuando el emperador se dio cuenta de sus vacilaciones. Una sonrisa apareció en sus labios, burlándose de su miedo. —Ya veo, ustedes están asustados, murmuró, su voz llena de desdén. El cronómetro del evento estaba corriendo y el emperador sabía que tenía que poner fin a la batalla. Con un movimiento rápido, el emperador levantó la mano. —Tormenta oscura. El cielo se transformó en un tempestuoso caldero de oscuridad y los relámpagos serpenteaban por el aire como serpientes vengativas. Los destellos de furia eléctrica iluminaron el caos que se desarrollaba de bajo punto. Creo que deberías echarle un vistazo con cada rayo, los jugadores caían uno por uno. Mack y su equipo lucharon valientemente, pero sus esfuerzos fueron inútiles contra el poder abrumador de la tormenta. Los crepitantes relámpagos parecían apuntar a ellos con asombrosa precisión, derribándolos con una precisión mortal. La despiadada tormenta no perdonó a nadie. También se apoderó de los curanderos, apagando cruelmente las líneas de vida que les quedaban. Sus desesperadas súplicas de salvación fueron ahogadas por los aullantes vientos, y sus pedidos de ayuda quedaron sin respuesta ante una oscuridad tan abrumadora. Gritos de agonía y desesperación reverberaron en el aire, mezclándose con los estruendosos estallidos de la tormenta. Yora sólo pudo observar con horror cómo sus compañeros de equipo caían uno por uno, sus valientes esfuerzos eran en vano por el ataque despiadado de la tormenta oscura. El emperador dirigió su atención a Yora, con un brillo malévolo en sus ojos. Una sonrisa atorcida apareció en su rostro, revelando las profundidades de su naturaleza sádica. En un tono escalofriantemente tranquilo, pronunció palabras que hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Yora. Ahora, para ti, pequeño gatito, se burló, su voz llena de malicia venenosa. ¡Muere por mí! ¡Córtete el cuello! El corazón de Yora dio un vuelco ante la pura crueldad de su orden. A pesar de la calma en su tono, la gravedad de su orden flotaba pesadamente en el aire, saturando la atmósfera con un horror tácito. Su escalofriante orden le provocó un escalofrío por la espalda, pero no tuvo más remedio que obedecer. Estremeciéndose con una mezcla de miedo y resignación, Yora levantó su mano temblorosa y abrió su inventario. Sus dedos movieron rápidamente, desplazándose por los elementos virtuales que había recopilado en su viaje. Y allí estaba un simple cuchillo, un arma que una vez había usado en los campos de entrenamiento. En un movimiento rápido, impulsado por una mezcla de desesperación y desafío, Yora se pasó la espada por la garganta. El metal afilado cortó la carne y los tendones, desatando un torrente de sangre carmesí que manchó su túnica blanca de sanadora, una vez prístina. El dolor, tanto físico como emocional, la invadió, abrumando sus sentidos. Su cuerpo la traicionó. Cayó al suelo. Estás en efectos sangrantes. Tu HP disminuirá en un 10% por segundo. En ese momento, con los ojos fijos en sus compañeros caídos, no pude evitar una pregunta. Si Allen estuviera en el grupo y su traición nunca ocurriera, ¿la ayudaría? ¿Sería su héroe? Villano capítulo 277. Recógeme chico. El primer evento terminó. El polvo se asentó y el caos disminuyó, la ciudad de Gorlock volvió a alzarse en todo su esplendor. El paisaje una vez devastado comenzó a sanar, recuperando lentamente su antiguo esplendor. Pero en medio de la tranquilidad, un anuncio intrigante apareció ante los ojos de cada jugador, enviando oleadas de emoción por sus venas virtuales. Felicidades. Todos los participantes obtendrán 2XX por dos horas y una caja misteriosa. Mac y su equipo se encontraron a las puertas de la ciudad. Sin embargo, algo se sintió mal. El grupo normalmente animado y animado ahora permanecía en silencio en medio de un mar de otros jugadores, todos llenos de emoción por las misteriosas cajas obtenidas en el reciente evento. El aire crujió con una incomodidad palpable cuando Mac, Yora y el resto del equipo intercambian miradas, sus ojos llenos de una mezcla de culpa, ira y molestia. El peso de los acontecimientos recientes pesaba pesadamente sobre ellos, proyectando una sombra sobre su alguna vez inquebrantable camaradería. Lo que había ocurrido había cambiado irrevocablemente la dinámica de su equipo, dejando los consentimientos sin resolver y preguntas persistentes. Yora, sintiendo la espesa nube de incomodidad que envolvía al grupo, tomó la valiente decisión de romper el silencio. Se aclaró la garganta, su voz estaba llena de gratitud y un atisbo de vulnerabilidad. Hola, chicos, comenzó Yora, sus ojos escaneando los rostros de sus compañeros de equipo. Solo quería decir gracias. Gracias por todos sus esfuerzos durante la batalla. Todos y cada uno de ustedes lucharon con todo lo que tenían, y lo aprecio más de lo que las palabras pueden expresar, admitió. Se dio cuenta de la tensión entre Mac y Greg desde la tienda de T.D. John, y este evento la empeoró. Sin embargo, ninguno de los chicos le respondió. Yora dirigió su atención a Greg y esbozó una sonrisa genuina, con la esperanza de disipar algo de la tensión persistente. Y Greg, dijo, con voz cálida y sincera, quiero felicitarte por tu valentía. Mostraste un coraje increíble en el rostro del emperador, y es genial. Deberías estar orgulloso de ti mismo, elogió. Un él. Las palabras de Yora fueron elegidas cuidadosamente, una danza delicada entre reconocer los esfuerzos de Greg y aliviar la incomodidad que se había instalado en el grupo. El intento de Yora de aliviar la tensión tuvo un efecto inesperado. El rostro de Greg se iluminó con una mezcla de orgullo y presunción, como si finalmente hubiera demostrado ser digno. Sus ojos brillaron con una nueva confianza cuando se volvió hacia Yora, con una sonrisa triunfante curvando sus labios. Verás, dijo Greg, su voz mezclada con un toque de arrogancia. Te dije que no soy un cobarde. Tengo lo que hace falta. Su mirada se dirigió hacia Mac, con un destello de burla brillando en sus ojos. Fue un golpe velado, una indirecta sutil al resto del equipo que había estado plagado de dudas y miedo. Mac y los demás no eran tontos. Vieron a través de las burlas apenas veladas de Greg, su intento de afirmar su dominio sobre ellos. La atmósfera se vuelve cada vez más cómoda a medida que las tensiones tácitas servían bajo la superficie. Las palabras flotaron en el aire, resonando con una mezcla de resentimiento y frustración. Creo que deberías echarle un vistazo. Sin embargo, Yora intervino rápidamente, reconociendo la necesidad de disipar la creciente tensión antes de que se saliera de control. Con un tono suave pero firme, se dirigió al grupo, su voz atravesó el denso silencio. Oye, no lo olvidemos, intervino Yora, sus palabras llevaban una nota de advertencia. Nos enfrentamos al emperador, el jefe final. Es increíblemente fuerte, y la derrota es algo que todos debemos aceptar en ocasiones. Cada uno de nosotros hizo lo mejor que pudo, y eso es lo que importa. No podemos permitir que esto nos divida. Nosotros. Tenemos que centrarnos en seguir adelante como equipo, intentó animarlos. Gil decidió intervenir y romper el pesado silencio que se había instalado entre ellos. Él mostró una sonrisa brillante, decidió aligar el ambiente y recuperar algo parecido a la camaradería. Yora tiene razón. Gil intervino, su voz llena de entusiasmo. No nos detengamos en lo negativo. Hemos tenido una buena cantidad de batallas duras, pero eso no significa que no podamos cambiar las cosas. Recuerden que juntos somos imparables. Afirmó, apretando una de sus manos frente a su pecho. El intento de Gil de levantar el ánimo del grupo recibió respuestas encontradas. Mientras algunos de los compañeros de equipo esbozaban una sonrisa a medias, Matt parecía perdido en sus pensamientos. Suspiré profundamente, con la cabeza gacha en una muestra de remordimiento y arrepentimiento. Lo siento, murmuró Matt, su voz teñida de genuino remordimiento. Dudé. No veía la manera de ganar y eso nubló mi juicio. Sus palabras llevaban una pesada carga, reflejando la lucha interna con la que había estado luchando. La admisión anterior de Matt dejó al descubierto el conflicto entre su comprensión lógica de la situación y los dilemas morales que tiraban de su corazón. Tomó la mano de Matt con suavidad. «Está bien, Matt», le aseguró Yora, con voz suave pero decidida. Su agarre se presiona, transmitiendo un sentido de solidaridad. Ella le sostuvo la mirada, deseando que viera la sinceridad en sus ojos. Fue un pequeño gesto, una conexión fugaz, pero decía mucho del vínculo tácito que compartían. Yora no quería que Matt se arrepintiera por su culpa. Matt, con una mezcla de gratitud y resignación en su rostro, simplemente se acercó y esbozó una sonrisa seca. Aunque el peso de sus dudas aún persistía, el apoyo de Yora trajo un rayo de esperanza, un recordatorio de que no estaba solo en sus luchas. Juntos, enfrentarían cualquier desafío que les aguardara, como un frente unido. A medida que la dinámica dentro del grupo cambió, Greg no pudo evitar sentir una punzada de celos calcomiendo sus entrañas. Ver la atención inquebrantable de Yora en Maxol o alimentó su envidia. Sin embargo, no se atrevió a abandonar el equipo. A pesar de la envidia que lo encontraba, reconoció el valor de su fuerza colectiva. En el fondo, sabía que la unidad era su arma mayor contra los peligros que les guardaban. Fue importante ya que se dio cuenta y su habilidad de juego no era tan buena como la de los demás. No un... villano capítulo 278. Un par de villanos locos. Una serie de anuncios aparecieron inmediatamente frente a Allen una vez que regresaron a las criptas malditas. Felicitaciones, ha completado el evento. Has matado a 2772 jugadores. Has corrompido a 70 NPC. 75%. Has destruido 130 estructuras. Sube de nivel. X3. Ahora estás en el nivel 74. Tienes 12302 monedas. ¿Tanto y solo subí 3 niveles? Allen refunfuñó internamente. Además, sabía que la mayoría de ellos eran de un nivel bastante alto. Allen no pudo expresar su descontento en voz alta. Después de todo, 3 niveles todavía eran un progreso decente considerando su posición actual. Además, entendió la lógica detrás de esto. Cuanto más alto era el nivel de un jugador, más difícil era subir de nivel. Era la naturaleza del juego. Sabía que a medida que avanzaba, el camino por delante se volvería más traicionero y subir de nivel sería cada vez más desafiante. Incluso podría haber casos en los que no ganaría ni un solo nivel en un evento como este. La atención de Allen fue abruptamente desviada de los anuncios por la voz de Shea. «Me debes las gracias, Allen», declaró Shea con una sonrisa maliciosa en los labios, caminando con confianza hacia él. Su comportamiento engreído era difícil de ignorar. Allen parpadeó, completamente perplejo. «¿Gracias por qué?» Preguntó, su voz teñida de curiosidad y sospecha. Un brillo travieso bailó en los ojos de Shea mientras saboreaba el momento. «Por hacer que el equipo de tu exnovia se volviera uno contra el otro», respondió ella, con la voz llena de satisfacción. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras quedarán flotando en el aire antes de continuar. «Todo fue por mi culpa, Allen. Utilicé mi habilidad copiar voz para manipular a Greg y Mac, volviéndolos uno contra el otro en un ataque de celos. No pudo evitar mostrar una sonrisa maliciosa mientras relataba sus tortuosas acciones. Una risa escapó de sus labios. Allen guardó silencio por un momento. Un recuerdo pasó por su mente. Recordó vívidamente el momento en que Greg inesperadamente arremetió y lo atacó imprudentemente. Claro, Greg siempre había sido un poco apasionado, pero por lo general no era tan ciegamente tonto. Tenía que haber algo que hubiera provocado un estallido tan inusual. Una sonrisa traviesa apareció en las comisuras de los labios de Allen mientras respondía, su voz teñida de diversión y curiosidad. «¿Realmente tienes una habilidad especial para provocar problemas, no?» Su confusión lentamente se transformó en una sonrisa malvada cuando comenzó a conectar los puntos. «Creo que deberías echarle un vistazo». Shea, sintiendo su cambio de comportamiento, se inclinó más hacia él, con su sonrisa astuta aún intacta. El aire a su alrededor crepitaba con eléctrica anticipación. «Haz una suposición descabellada», susurró en broma, «sus ojos brillaban con picardía». La mirada de Allen se fijó en la de ella, su expresión llena de una mezcla de satisfacción e intriga. No necesitaba ninguna confirmación verbal. Él ya sabía por qué ella había orquestado este astuto plan. Shea lo había hecho todo por él. Fue un retorcido acto de devoción, una muestra poco convencional de su afecto. Incapaz de contener su alegría, Allen pasó su brazo alrededor de la cintura de Shea, acercándola a él. Una sensación de triunfo llenó su ser. Sus ojos permanecieron fijos en ella, y entre ellos hubo un entendimiento tácito. «Mírate, disfrutando de tu papel de villano», bromeó Allen, su voz adoptó un tono seductor. Una sonrisa juguetona bailó en sus labios, pero sus ojos traicionaron un brillo más oscuro y sádico. La satisfacción que irradiaba su mirada era palpable, un testimonio de su retorcida conexión. La sonrisa de Shea se amplió, reflejando la propia mirada sádica de Allen. La satisfacción en sus ojos era palpable cuando su mano subió por su cuello, acariciando su rostro con un toque seductor. En ese momento, ella exudaba un encanto misterioso, que encarnaba la dualidad de su naturaleza. «Todo hombre de negocios tiene un lado oscuro y sádico», Allen, ronroneó Shea, su voz llena de dulzura melosa. Sus palabras flotaron en el aire, dejando un tentador rastro de intriga. «Así es como he sobrevivido en el despiadado mundo de los negocios durante tanto tiempo. Así que este pequeño juego que estamos jugando aquí, no es exactamente un territorio inexplorado para mí». Alice, al presenciar este retorcido intercambio, no pudo evitar intervenir. «Se quedó boquía abierta y con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad. «Ustedes, ustedes suenan como un par de villanos locos», espetó ella, incapaz de contener su asombro. Bella intervino con un brillo travieso en sus ojos. «Bueno, eso es porque somos los villanos», declaró. M055R55I1N Han le lanzó a Alice y Bella una mirada fulminante, su molestia evidente en su expresión plana. «¿Por qué tuviste que ir y destruir la escena?». «Estaba a punto de tomar mis palomitas de maíz y disfrutar del espectáculo». Grunó, su decepción era palpable. Alice y Bella intercambiaron una mirada de complicidad, plenamente conscientes del impacto que había causado su interrupción. Larisa, incapaz de resistirse a añadir su propio estilo de humor vergonzoso, intervino. «Bueno, Hane, ¿por qué simplemente mirar cuando puede ser parte de la acción con Allen?». Bromeó, con un brillo travieso en sus ojos. Vivian asintió con la cabeza y expresó su apoyo. «Absolutamente», susurró, la emoción evidente en su voz. «¿Por qué conformarnos con ser un mero espectador cuando podemos sumergirnos en medio de todo?». Zoe simplemente le sonrió a Shea. Su expresión parecía transmitir un mensaje silencioso. «No diré una palabra ni interrumpiré. Seré una buena chica». «Correcto», Shea suspiró, alejando sus manos de Allen mientras contemplaba el giro de los acontecimientos. Su irritación era evidente mientras dirigía una mirada fija a las chicas que sin darse cuenta habían aplastado el ambiente. «Supongo que debería volver a centrarme en la tarea que tengo entre manos», confesó, con la voz tenida de un dejo de resignación. Larisa rompió el silencio, su voz rebosaba anticipación. «Está bien, entonces, ¿cuál es nuestro próximo movimiento?». «No podemos simplemente seguir con la misma táctica. Los otros jugadores se darán cuenta y la contrarrestarán», señaló, con entusiasmo evidente en su voz. «Los ojos de Hanes se iluminaron cuando una idea surgió dentro de ella. Lo tengo». Exclamó, incapaz de contener su emoción. Rápidamente reunió al grupo, ansiosa por compartir su estrategia. Villano capítulo 279. «¿Mi lector es mi acosador?». Como se anticipó, los jugadores contrarios habían aprendido su táctica inicial. No era de extrañar, teniendo en cuenta cómo la información se difundió como la pólvora en la comunidad de jugadores. Los jugadores y los principales gremios intercambiaron con frecuencia estrategias e ideas, lo que facilitó que todos se adaptaran y prepararan en consecuencia. Además, gracias a las extensas discusiones en el foro de juegos, Allen y las chicas sabían muy bien que varios gremios poderosos habían formado alianzas, acelerando aún más la difusión del conocimiento. Pero Allen y su grupo se negaron a dejarse disuadir. Estaban decididos a ir un paso por delante, evolucionando continuamente sus estrategias para cada evento. Fue esta adaptabilidad la que dejó a sus oponentes completamente conmocionados. En el segundo evento, desataron una avalancha de habilidades de área de efecto, aturdiendo a sus enemigos antes de corromper rápidamente a los personajes no jugables, NPC. Este movimiento inesperado tomó a sus enemigos con la guardia baja, dejándolos luchando para contrarrestar el implacable asalto. Para el tercer evento, Allen y las chicas emplearon un enfoque más sutil. Eligieron mezclarse con los jugadores, disfrazando sus verdaderas intenciones mientras corrompían encubiertamente a los NPC. Sin embargo, en lugar de esconder a los NPC corruptos, los reunieron audazmente en el centro de la ciudad y montaron una defensa formidable. Esto obligó a los jugadores que buscaban purificar a los NPC a enfrentarlos de frente, obligándolos a eliminar a sus propios villanos finales antes de intentar limpiar a los seres corruptos. Fue un movimiento calculado, explotando y capitalizando el elemento sorpresa. El cuarto evento resultó ser un paseo por el parque para el grupo experimentado. Volvieron a lo básico y optaron por ataques directos. Habían reconocido que una parte importante de sus oponentes eran jugadores de nivel inferior que no estaban preparados para manejar su experiencia y sus habilidades curtidas en la batalla. Como Allen había predicho, la serie de eventos que habían orquestado resultó ser un éxito rotundo. El montaje de sus batallas se volvió viral, circuló por todas las plataformas de redes sociales e incluso atrajo la atención de quienes no eran jugadores. Fue un giro inesperado de los acontecimientos, pero bienvenido. El creciente interés por el juego trajo una nueva afluencia de jugadores. Sin embargo, como ocurre con todo juego, hubo jugadores que empezaron a quejarse de la dificultad. La empresa detrás del juego, consciente del creciente descontento, decidió abordar el tema de frente. En lugar de continuar con eventos grandiosos y desafiantes, cambiaron su enfoque a eventos de menor escala que los jugadores podrían conquistar fácilmente. Estos eventos presentaban predominantemente minijefes y jefes monstruosos, con la narrativa centrada en la noción de que estos formidables enemigos fueron eliminados por el emperador Diablo. Fue una medida calculada, destinada a restaurar la confianza de los jugadores y apaciguar sus frustraciones. La compañía entendió el delicado equilibrio entre ofrecer desafíos atractivos y garantizar que el juego siguiera siendo accesible y divertido para todos. Este juego psicológico de niveles de dificultad alternos se desarrolló con éxito, atrayendo a los jugadores nuevamente al reril mientras les permitía experimentar victorias y recuperar el sentido de logro perdido. Por otro lado, Allen y las chicas pasaron mucho tiempo cazando más minijefes y jefes, vinculándolos a su contrato. De vez en cuando, también se encuentran accidentalmente con los jugadores en los mapas. Y claro, los mataron. Habían transcurrido dos semanas borrosas y el comienzo de julio trajo consigo un día radiante y lleno de sol. El reloj marcaba las 8,01 a.m., hora en la que la mayoría de la gente apenas comenzaba a despertarse de su letargo. Pero Allen, a diferencia de su rutina habitual, no estaba cómodamente acurrucado en su cama ni su grando en el gimnasio. En cambio, el sonido rítmico de su teclado llenó la habitación mientras sus dedos bailaban sobre las teclas a la velocidad del rayo. Se sentó frente a su computadora portátil, con los ojos fijos en la pantalla, completamente absorto en su trabajo. Palabra tras palabra, frase tras frase, tecleaba febrilmente, impulsado por una fuerza creativa insaciable. Los doce capítulos de su última novela empezaban a tomar. La historia se inspiró en su experiencia interpretando el papel del emperador diablo. Una bebida energética vacía se encontraba precariamente cerca del borde de la mesa. Absorto en su escritura, Allen sabía que pasar la noche entera no era la opción más saludable. Era muy consciente del costo que le cobraba a su cuerpo, el cansancio que carcomía a sus huesos y la batalla constante entre su necesidad de dormir y su mente rebosante de creatividad. Sin embargo, se encontró atrapado en un estado familiar, un estado en el que su cerebro se negaba a descansar y le exigía que diera voz a las ideas arremolinadas que consumían sus pensamientos. Sabiendo que el sueño se le escaparía a menos que expulsara el torrente de ideas que se gestaba en su interior, Allen tomó la decisión consciente de renunciar al descanso y sumergirse en su escritura. Ya les había enviado un mensaje a las chicas, informándoles que estaría en línea por la tarde. Terminado con su trabajo, guardó sus capítulos y se levantó de su silla, levantando las manos para estirar los músculos. Creo que deberías echarle un vistazo. Oh, maldita sea, esta es la primera vez que tengo ganas de escribir sobre mí, murmuró. Terminó su sesión de escritura revisando la sección de comentarios de su capítulo más reciente que acababa de publicar hace dos horas e inesperadamente encontró muchos comentarios allí. Willy Tex. ¿Tres capítulos extra en una semana? Oh hombre, nos estás mimando. Gracias por su arduo trabajo, pero en serio, ese suspenso. No está bien, amigo. Este joven maestro está totalmente enamorado de este malvado MC. Pedro. Mierda, hoy no dormiste, ¿verdad? Emoji riendo. Luna Amber. ¿Estás bien, autora? No necesitas esforzarte demasiado. N.O5C5L5S5I1N. Nota Go. Gracias por la preocupación, arroba Luna Amber. No te preocupes, conozco mis límites. Estaré bien. Emoji sonriente. Nota Go. Arroba Tis Young Master José Loxgod arroba Willy barra baja Tex. Agradezco el amor y el apoyo, muchachos. Escribir sobre un MC malvado es una experiencia nueva para mí, por lo que cualquier comentario es bienvenido. Avíseme si lo estoy logrando o si estoy totalmente fuera de lugar. Nota Go. Arroba Pedro no te preocupes. Dormiré un poco después de esto. Emoji riendo. Pedro. Ahora. Si mueres por exceso de trabajo, la historia quedará inacabada y odio leer una historia inacabada. Nota Go. Ja ja, me aseguraré de seguir con vida a Arroba Pedro. Pero la siguiente respuesta inesperada lo sorprendió. Luna Amber. Estoy cerca. Iré a tu casa. Villano capítulo 280. ¿Eso violará su contrato de escritura? ¿Eh? La confusión se dibujó en el rostro de Allen mientras leía la respuesta de Luna Amber. Un surco se formó en su frente y no pudo evitar fruncir el ceño. Como autor, siempre había mantenido un nivel de anonimato, sin revelar nunca su verdadera ubicación, apariencia o incluso su verdadero nombre. Se hizo llamar Nota Go y usó la foto del MC de la historia como su foto de perfil. Había elegido deliberadamente mantener privados sus datos personales, con el objetivo de mantener una sensación de misterio y separación entre su vida real y su personalidad en línea. Intrigado por la inesperada oferta de Luna Amber, Allen hizo clic en su foto de perfil con la esperanza de reunir algunas pistas sobre su identidad. Como esperaba, no encontró nada. Su perfil simplemente decía que era mujer, con un lindo gato como foto. No hubo detalles adicionales ni pistas sobre su verdadera identidad. Luna Amber había sido una lectora leal desde los humildes comienzos de Allen como escritor, siempre mostrando preocupación y preguntando por su bienestar cada vez que parecía fuera de lugar. Ella era una joya rara entre sus lectores, quienes esperaban ansiosamente cada capítulo que publicaba, especialmente el de R-18. «Willy Tex. Espera. ¿De verdad compartiste tu ubicación con ella?» Nota Go. «De ninguna manera. Nunca le revelé mi dirección a ella ni a nadie más. Probablemente fue solo una broma. «Pedro. Oye, si ella realmente quiere venir, debes tener cuidado. No se puede ser demasiado cauteloso estos días». Disyó un master José Loxgo. «Espera un momento, ¿es legal una relación de amor entre lector y autor? ¿Eso violará su contrato de escritura?» Nota Go. «No, no hay nada en mi contrato sobre eso. No incluían una cláusula para arreglar mi vida amorosa». Emoji riendo «Pedro. Muy bien, arroba Lunamber, será mejor que nos digas que solo estás jugando con él». Pero para su sorpresa, no hubo respuesta de ella. Nota Go. «No saquemos conclusiones precipitadas, muchachos. Tal vez ella solo estaba bromeando. Además, ella no puede simplemente entrar a mi apartamento sin acceso. La seguridad aquí controla a todos los huéspedes entrantes». Disyó un master José Loxgo. «Este joven maestro exige que te cuides, joven». Nota Go. «Gracias por la preocupación, se lo agradezco. Prometo que tendré cuidado y me cuidaré. Voy a desayunar algo de vez en cuando y luego me iré a la cama. Nos vemos más tarde». Allen cerró su computadora portátil con un suspiro de alivio y finalmente decidió tomar un descanso de la intensa sesión de escritura. Se puso de pie, estirando sus músculos cansados y con la intención de dirigirse a la cocina en busca del sustento que tanto necesitaba. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dar un paso, su teléfono comenzó a sonar, lo que hizo que se congelara en seco. Su corazón dio un vuelco y una sensación de anticipación lo invadió. Rápidamente miró el identificador de llamadas y una oleada de alivio lo invadió. Era Jane. La tensión que se había apoderado de él momentos antes se disitó, reemplazada por una mezcla de curiosidad e intriga. «¿Qué podría querer Jane a esta hora?» «N, barra o cinco 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 y cinco en». Con una mezcla de entusiasmo y aprensión, respondió a la llamada. «Hola», saludó, su voz mezclada con un toque de curiosidad. «Estoy en el vestíbulo de tu apartamento ahora mismo. La seguridad no me deja entrar sin tu permiso. ¿Podrías bajar a recogerme?» La voz de Jane sonó un poco entrecortada, como si se hubiera apresurado a llegar a su apartamento. «Creo que deberías echarle un vistazo». La confusión de Allen se profundizó y no pudo evitar fruncir el ceño con incredulidad. «Espera, ¿eres Lunambert?» Aventuró, su voz teñida con una mezcla de sorpresa y sospecha. Se dio cuenta de repente, al recordar la afición de Lunambert por entregarse a historias apasionantes, un rasgo que había notado que Jane también compartía. Hubo una pausa momentánea al otro lado de la línea antes de que la voz de Jane se escuchara una vez más. «Sí. Lamento no decírtelo antes. ¿Puedes bajar y encontrarte conmigo en el vestíbulo?» Su tono contenía una mezcla de urgencia y sinceridad. «Eso fue suficiente para resolver todos los acertijos». «Está bien», dijo antes de colgar. Allen rápidamente sacó la tarjeta de acceso de su apartamento de su cajón y salió de su apartamento. Al tomar el ascensor hasta el vestíbulo, la mente de Allen se llenó de pensamientos. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, revelando el bullicioso vestíbulo, los ojos de Allen inmediatamente escanearon el área. Y allí estaba ella, Jane, parada cerca de la entrada. Su corazón dio un vuelco cuando sus ojos se encontraron, una chispa de reconocimiento pasó entre ellos. Jane parecía más ordenada que de costumbre, con la ropa bien planchada y el cabello cayendo elegantemente sobre sus hombros. Era evidente que había cuidado su apariencia como si acabara de llegar de algún lugar importante. En la mano de Jane, Allen notó una bolsa de supermercado. «¿Cómo lograste llegar aquí tan rápido?» Preguntó Allen, su voz llena de asombro. La comprensión de que Jane había llegado a su edificio de apartamentos en tan poco tiempo lo dejó genuinamente sorprendido. Jane le dedicó una sonrisa. «Me acabo de reunir con mi jefe cerca», explicó. Las cejas de Allen se alzaron con incredulidad. «¿En serio?» «¿A esta hora?» Exclamó, luchando por comprender el torbellino de acontecimientos que habían llevado a Jane a su puerta. «Sí. Es un completo bicho raro, pero afortunadamente la reunión solo duró quince minutos. Decidí comprar algunas cosas antes de regresar y luego leí tus comentarios», explicó con un escalofrío. «Ya veo», murmuró. Una sonrisa tímida apareció en los labios de Jane mientras asentía. «Uh, lo sé, fue un poco espontáneo. ¿Pero puedo entrar? Quería devolverte el favor después de que me acompañaras a mi apartamento». Allen suspiró, una mezcla de sorpresa y diversión llenando sus pensamientos. No pudo evitar admirar la espontaneidad y determinación de Jane. «Está bien», finalmente cedió, con una sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. «Venga». Nunca pensó que las cosas terminarían así. Con una sensación de emoción y anticipación, Allen le hizo un gesto a Jane para que lo siguiera. Cuando entraron al edificio y se dirigieron a su departamento. Villano capítulo 281. «¿Cocinar?» Caminaron uno al lado del otro hacia el ascensor, Jane podía sentir su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El nerviosismo corría por sus venas, hormigueando con una mezcla de anticipación e incertidumbre. Fue una experiencia sin precedentes para ella entrar a la habitación de un hombre por primera vez, y no pudo evitar preguntarse qué podría pasar entre ellos. El peso de esos pensamientos ralentizó sus pasos, provocando que se quedara atrás de Allen en lugar de caminar junto a él. Los ojos de Jane recorrieron suprepticiamente los anchos hombros de Allen, su mirada fijada en la extensión de piel desnuda que se revelaba alrededor de su cuello y hombros. Un sutil sonrojo se deslizó por sus mejillas mientras su mente vagaba sin darse cuenta, apreciando los contornos y líneas que definían su físico. «Oh, tiene una bonita espalda», pensó, sus pensamientos momentáneamente consumidos por los pequeños detalles que habían captado su atención. Se detuvieron frente al ascensor, esperando su llegada. La mirada de Allen se posó en la bolsa de la compra que Jane sostenía con fuerza en su mano. «Déjame encargarme de eso», ofreció con una sonrisa amistosa, con la intención de ayudar a aliviar la carga que ella llevaba. Los ojos de Jane se abrieron y su rostro se volvió de un tono carmesí mientras malinterpretaba su gesto. Ella dudó por un momento antes de colocar tímidamente su mano en la de él, asumiendo que él estaba extendiendo la mano para tomarla. «Gracias», murmuró, su voz mezclada con una mezcla de vergüenza y anticipación. Tomado por sorpresa por la reacción de Jane, la sonrisa de Allen se amplió, pero rápidamente se dio cuenta del malentendido. Señaló la bolsa de la compra con la esperanza de aclarar su intención. «Oh, no, me refiero a tu bolsa de la compra», aclaró, riéndose suavemente. Las mejillas de Jane se sonrojaron con un tono de rojo aún más profundo cuando abruptamente retiró su mano, una mezcla de vergüenza y diversión evidente en su expresión. «Correcto». Exclamó, sintiendo una punzada de vergüenza ante su suposición inicial. Ella rápidamente le entregó la bolsa de la compra, ansiosa por rectificar la situación y superar el momento incómodo. Allen con mucho gusto tomó la bolsa. Timbre. Las puertas del ascensor se abrieron y Allen y Jane entraron. La voz de Allen rompió el zumbido del ascensor. «Tengo que advertirles que no he tenido la oportunidad de limpiar, así que por favor disculpen cualquier desastre», explicó, con un matiz de disculpa evidente en su tono. Jane respondió encogiéndose de hombros despreocupadamente, sus palabras tenían un toque de alegría. «No te preocupes. Mi apartamento también está siempre desordenado», le aseguró, su tono casual contradecía un sutil toque de vergüenza. Salieron. Allen abrió la puerta de su apartamento y los ojos de Jane se abrieron con sorpresa. El apartamento estaba lejos del caos que había imaginado. De hecho, estaba impecablemente limpio y organizado, en marcado contraste con su propio espacio vital. Un leve sonrojo de vergüenza calentó sus mejillas al darse cuenta de la disparidad entre sus niveles de orden. Allen se rió entre dientes, aparentemente consciente de su reacción. «Bueno, no siempre es así», confesó. Hany asintió apreciativamente y recorrió con la mirada el prístino entorno. «Hiciste un gran trabajo. Está mucho más limpio que mi casa», admitió, con un toque de humor autocrítico entrelazando sus palabras. «Creo que deberías echarle un vistazo». Caminó hacia la encimera de la cocina y dejó la bolsa de la compra con cuidado. Se volvió hacia Jane y su fatiga se hizo evidente. «Tengo que ser honesto contigo. Tengo bastante sueño. No podré acompañarte por mucho tiempo», confesó, con una nota de cansancio en su voz. A pesar de su cansancio, no pudo evitar apreciar la genuina preocupación de Jane por él. «Está bien. Solo estoy planeando prepararte algo de comida e irme. No quiero molestarte», admitió Jane, con un toque de sinceridad en su voz mientras caminaba hacia Allen. Con entusiasmo, Jane desempacó la bolsa de la compra y reveló su contenido. Los artículos que había comprado estaban inicialmente destinados a su propio consumo, pero tomó la decisión de usarlos para Allen. Después de todo, este recorrido de comestibles parecía estar un paso por encima de sus compras habituales. Allen observó los artículos que colocaban en el mostrador de la cocina y no pudo evitar notar que la mayoría eran comida instantánea. Jane se volvió hacia Allen con una nueva sensación de confianza, decidida a ofrecerle una comida que satisfaría su hambre. Ella recitó las opciones con entusiasmo y sus ojos brillaban con anticipación. «¿Qué quieres comer? Tengo algunas opciones aquí», declaró Jane, sosteniendo los paquetes instantáneos de comida que había seleccionado. «Tenemos sopa de crema, espaguetis instantáneos e incluso arroz frito instantáneo». Los ojos de Allen estaban fijos en la variedad de paquetes instantáneos que presentaba. Luchó desesperadamente contra los temores que amenazaban con surgir, plenamente consciente de que estas opciones estaban lejos de la cocina casera. De hecho, apenas se consideran cocina. Al ver la expresión de Allen, decidió tomar dos fideos instantáneos. «¿Oh, o quieres volver a lo básico? Fideos instantáneos», dijo. La inclinación inicial de Allen a rechazar la oferta de Jane persistió, sus ojos se dirigieron involuntariamente hacia un paquete de sopa Wonton que descansaba sobre el mostrador de la cocina. La marca familiar llamó su atención, desencadenando una cascada de recuerdos de su pasado. El reconfortante sabor de su oscura infancia. Fue un recordatorio agridulce, uno que no había previsto encontrar en ese momento. Incapaz de resistir la atracción nostálgica, Allen se sintió atraído por la sopa Wonton. A pesar de sus reservas, esbozó una pequeña sonrisa y habló. «Me quedo con la sopa Wonton», estuvo de acuerdo, su voz con un toque de vulnerabilidad mientras navegaba por las emociones conflictivas dentro de él. Había decidido no insistir en el pasado, pero en este caso, no pudo evitar sentir un poco de nostalgia. El rostro de Jane se iluminó con una mezcla de alivio y emoción al escuchar su elección. Ella había percibido su vacilación y su afán por complacerlo la había llevado a ofrecerle una variedad de opciones. Ella no quería decepcionarlo, a pesar de sus propias limitaciones en sus habilidades culinarias. El hecho de que él hubiera aceptado su gesto la llenó de una sensación de logro. «¡Gran elección!» exclamó Jane, su entusiasmo evidente en su voz. «Sólo dame un momento y lo prepararé para ti». Villano Capítulo 282 «No seas más raro de lo que ya eres». Allen se acomodó en el cómodo sofá mientras esperaba la creación culinaria de Jane. Su mirada se dirigió a la cocina, donde Jane parecía estar absorta en sus propios preparativos. Aunque sus movimientos parecían un poco apresurados, era evidente que estaba decidida a mantenerse ocupada y aprovechar la situación al máximo. Al observarla, Allen no pudo evitar sentir una mezcla de diversión y curiosidad por lo que se estaba desarrollando ante él. Con un tazón en la mano, Jane lo llenó con agua antes de agregar los wonton instantáneos y la sopa condimentada. El proceso fue sencillo y eficiente, lo que indica su dependencia de las comidas preparadas y su deseo de ofrecer una comida rápida. Una vez que el tazón estuvo listo, lo colocó en el microondas y programó el cronómetro durante unos minutos. Era extraño ya que a pesar de su incomodidad y nerviosismo debido a sus miradas, este simple acto de servicio fue suficiente para hacerlo feliz. Jane no pudo evitar notar la mirada de Allen sobre ella, sus mejillas se sonrojaron ligeramente bajo su escrutinio. Sin embargo, su propia curiosidad se apoderó de ella y sus ojos sin darse cuenta se dirigieron hacia abajo, fijándose brevemente en sus pantalones de entrenamiento. No pudo evitar preguntarse acerca de la cosa detrás de esto. La necesidad de desentrañar el misterio tiró de ella, obligándola a echar una mirada. Sin embargo, en medio de sus observaciones furtivas, su voz interior la regañó por desviar su atención hacia asuntos tan triviales. Vamos, Jane, se reprendió mentalmente. Sus ojos están allá arriba. Enfocar. Sintiendo una sensación de vergüenza arrastrándose sobre ella, Jane desvió su mirada hacia el rostro de Allen, esperando recuperar algo parecido a la compostura. En ese momento, sus miradas se encontraron y una corriente eléctrica pareció pasar entre ellos. Su corazón dio un vuelco y su ritmo se volvió errático cuando una ola de calidez la invadió. Va golpe. Su corazón latía con fuerza en su pecho, su ritmo rápido reflejaba su creciente entusiasmo. Una oleada de calor se extendió por sus mejillas, haciéndola sentir cohibida y muy consciente de sus propias reacciones. No podía negar el aleteo de atracción que se agitaba dentro de ella, aunque trató de mantener un sentido de compostura. Sí, mala idea, se reprendió Jane en silencio, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Rápidamente desvió su mirada de Allen, sintiendo como si sus ojos estuvieran mirando dentro de su alma. Su mente se aceleró, evocando una ráfaga de vívidas escenas de las innumerables historias románticas que había devorado a lo largo de los años. Pensamientos de encuentros tentadores en la cocina, desde las infames escenas de delantal desnudo hasta encuentros humeantes en el mostrador, inundaron su imaginación. Sin embargo, rápidamente descartó esas nociones, decidida a no dejar que su mente vayara hacia territorio prohibido. «Cálmate, Jane», se instó interiormente, tratando desesperadamente de recuperar la compostura. «Él sólo te está mirando. No lo pienses demasiado. No dejes volar tu imaginación. No lo asustes. No seas más rara de lo que ya eres», se reprendió en silencio, mientras sus pensamientos corrían a un ritmo vertiginoso. Lo repentino de su visita después de sus comentarios sobre su historia ya la había hecho sentir como una intrusa. No pudo evitar preguntarse si los otros lectores la verían como una chica extraña y pervertida por sus acciones improvisadas. «Creo que deberías echarle un vistazo». Jane se mantuvo ocupada, intentando distraer sus pensamientos acelerados atendiendo a varias tareas en la cocina. Rápidamente recogió los comestibles restantes, limpió diligentemente las encimeras y se lavó las manos enérgicamente. Cada movimiento era un intento calculado de sofocar la energía nerviosa que corría por sus venas.N barra 05-5-R5 y 5-1-N Mientras lanzaba miradas ocasionales en dirección a Allen, su corazón seguía latiendo con una intensidad implacable. Verlo a pocos metros de distancia despertó un torbellino de emociones en su interior. Ella había albergado sentimientos por él mucho antes de su encuentro casual en el Kiber Building, y se sintió cautivada por su ingenio y escritura. «¡Oh, Dios, ¿por qué siempre es tan incómodo con la persona que me gusta?» Murmuró internamente, su mirada volvió a Allen momentáneamente. Perdida en sus pensamientos, no prestó atención a su mano mientras distraídamente alcanzaba un vaso. En un cruel giro del destino, su falta de concentración hizo que tropezara y el cristal se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo en una cacofonía de cristales rotos. «¡Lo siento mucho!» exclamó Hane, su sorpresa era evidente en su voz mientras rápidamente se arrodillaba, el pánico se apoderó de ella. Sin dudarlo un momento, instintivamente alcanzó los fragmentos rotos con sus propias manos, su preocupación inmediata se centró en prevenir posibles lesiones o accidentes. La mente de Hane se aceleró con la autodecriminación. «¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Estúpido!» Se reprendió a sí misma por dentro, sintiendo el escozor de las lágrimas brotando de las comisuras de sus ojos. La abrumadora avalancha de emociones amenazaba con desbordarse y ella luchó contra el impulso de romper a llorar. No había querido nada más que ayudar a Allen, demostrarle su cuidado y consideración, pero en cambio, sólo había logrado crear caos y confusión. En medio de su creciente angustia, Allen se acercó a ella con una calma que contradecía la situación. Extendió la mano, agarró suavemente su muñeca temblorosa y hábilmente le quitó el fragmento de vidrio de la mano. La mirada llena de culpa de Hane se encontró con sus ojos tranquilos y tranquilizadores, y no pudo evitar sentir un rayo de esperanza en medio de sus emociones en espiral. La preocupación llenó la voz de Allen mientras se dirigía a ella, su tono tranquilizador y firme. «¿Estás bien? ¿Estás herido?» Preguntó, su cuidado genuino evidente en sus palabras. Hane, todavía abrumada por su culpa autoimpuesta, sacudió la cabeza de un lado a otro, indicando que había logrado evitar ser herida. «Está bien. Déjame encargarme de ello», le aseguró Allen, su voz era un bálsamo reconfortante para sus nervios agotados. Con sus manos ya no ocupadas en la tarea de limpiar los vidrios rotos, tanto Hane como Allen se pusieron de pie. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, las acciones de Allen dieron un giro espontáneo. Sin previo aviso, rodeó la cintura de Hane, levantándola sin esfuerzo del suelo y colocándola suavemente sobre la encimera de la cocina directamente frente a él. Lo repentino del gesto provocó que una sacudida de sorpresa recorriera las venas de Hane, eclipsando momentáneamente su pánico anterior y redirigiendo su atención. «Villano capítulo 283. No estás solo. Espera ahí. Yo me encargaré de esto», instruyó Allen, su voz llena de tranquilidad. La respuesta de Hane fue una afirmación temblorosa, su voz temblaba mientras su corazón latía aún más rápido dentro de su pecho. Ella permaneció sentada en el mostrador de la cocina, sintiendo una mezcla de gratitud e inquietud por las rápidas acciones de Allen. Su competencia y atención solo sirvieron para intensificar las emociones arremolinadas dentro de ella. Allen comenzó meticulosamente la tarea de limpiar los vidrios rotos, su concentración constante mientras recogía cuidadosamente los fragmentos uno por uno. Afortunadamente, el vidrio solo se había roto en un puñado de pedazos grandes, eliminando el riesgo de que se formara polvo de vidrio de anino. Cuando estaba a punto de levantarse del suelo, su mirada instintivamente se dirigió a los pies de Hane. Una fuerte inhalación escapó de los labios de Allen cuando notó un pequeño corte justo debajo de la rodilla de Hane. Era una herida minúscula, pero había logrado sacar una gota de sangre a la superficie. En un acto espontáneo de ternura, los instintos de Allen se hicieron cargo. Sin pensarlo dos veces, su mano acunó suavemente el talón de Hane y sus labios presionaron contra la pequeña herida. El gesto le pareció natural, un reflejo que reflejaba las acciones de su abuela cada vez que lo lastimaban en el pasado. Fue un simple acto de consuelo y cuidado, un beso que tenía el poder de aliviar tanto el dolor físico como la angustia emocional. El corazón de Hane dio un vuelco y se le cortó el aliento mientras observaba la tierna exhibición de Allen. El mundo pareció desvanecerse en un segundo plano mientras sus ojos permanecían fijos en él, todo su ser consumido por el peso de ese único y dulce momento. Va golpe. Su mirada permaneció fija en Allen, su corazón latía con una mezcla de sorpresa y emoción inexplicable. La simplicidad de su gesto la había dejado completamente hipnotizada, su cuerpo se sentía débil y sus pensamientos confusos. ¿Cómo podría este hombre de buen corazón, que acababa de besar su herida con tan suave cuidado, ser el mismo emperador demonio dentro de Edgegate? Allen levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Hane en un reconocimiento silencioso del profundo efecto que su gesto tuvo en ella. Pudo ver la expresión de asombro que se había apoderado de su rostro y un destello de arrepentimiento lo atravesó. El acto impulsivo los había tomado a ambos con la guardia baja, y sabía que permitir que la incomodidad persistiera sólo exacerbaría la situación. Manteniendo un exterior tranquilo, Allen se compuso y habló en un tono sereno, enmascarando cualquier signo de inquietud que pudiera haber persistido dentro de él. «Te traeré una venda», afirmó, su voz con un toque de tranquilidad. Interiormente, esperaba que este pequeño acto ayudara a aliviar cualquier malestar que pudiera sentir. Sin esperar respuesta, Allen giró sobre sus talones y descartó los vidrios rotos en el contenedor de basura. Mientras tanto, la mente de Hane daba vueltas con una potente mezcla de confusión, deseo y un nuevo anhelo. El simple acto de cuidado y ternura de Allen había tocado una fibra sensible en lo más profundo de su ser, despertando emociones que había reprimido durante mucho tiempo. Era como si su cerebro y su corazón estuvieran al unísono, gritando la misma verdad innegable. Ella lo deseaba, lo ansiaba con una intensidad que nunca antes había experimentado. Al vivir sola durante tanto tiempo, se había acostumbrado a la ausencia de esos momentos, y ahora, las compuertas se habían abierto, despertando emociones que casi había olvidado que existían. Mientras las palabras luchaban por escapar de sus labios, Hane finalmente logró encontrar su voz. ¿Qué fue eso? Espetó, su voz mezclada con una mezcla de curiosidad y vulnerabilidad. Allen, tomado por sorpresa por su pregunta, se giró hacia ella con una expresión burlóncia. ¿Qué quieres decir? Preguntó, su confusión evidente en su tono. Creo que deberías echarle un vistazo. Hane se tomó un momento para calmarse y ordenar sus pensamientos antes de intentar explicar su tumultuoso estado. Él, el beso, tartanudeó, su voz apenas era más que un susurro. ¿Por qué lo hiciste? Rápidamente comprendió el origen de su pregunta y una suave sonrisa apareció en las comisuras de sus labios. Mi abuela solía quitarme las heridas con besos cuando era niño, explicó, con la voz llena de una mezcla de nostalgia y sinceridad. Era una manera de consolarme y calmarme. Lo siento si te sobresaltó. La curiosidad dentro de Hane se intensificó mientras escuchaba la explicación de Allen, su deseo de comprender su pasado impulsó su siguiente pregunta. ¿Te quedaste con tu abuela cuando eras pequeña? ¿Tu padre y tu madre todavía no están vivos? Preguntó, su voz teñida de genuino interés. El semblante de Allen cambió, la duda y una pizca de dolor aparecieron en su rostro. Era evidente que su situación familiar era un tema delicado para él y dudó un momento antes de responder. Sí, mis padres todavía están vivos, pero debido a algunas cosas complicadas, tenemos que vivir separados, ofreció, sus palabras concisas pero envueltas en un aire de moderación. Sin más preámbulos, rápidamente se dirigió hacia el fregadero y se lavó las manos. Fue un intento sutil de desviar la atención del dolor que acechaba en sus ojos cada vez que se hablaba de su familia. Hane, sin embargo, se mantuvo perspicaz y su astuta observación se centró en las emociones que se encontraban justo debajo de la superficie. Captó un fugaz vistazo del dolor que pasó por los ojos de Allen, un vistazo que reflejaba la expresión que había tenido durante su encuentro con Helio. Era una mirada que revelaba su asombrosa habilidad para contener sus emociones, para ocultar las profundidades de su confusión interior. En ese momento, Hane tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que ese rasgo, esa fortaleza aparentemente impenetrable que había construido en torno a sus emociones, también estaba profundamente entrelazada con las complejidades de la dinámica familiar. Sin decir una palabra, Hane se deslizó rápidamente fuera de la encimera de la cocina, su corazón guiaba sus acciones. Se acercó a Allen por detrás y sus brazos lo envolvieron en un cálido y reconfortante abrazo. El gesto inesperado sorprendió a Allen, pero reconoció la intención genuina detrás de sus acciones. Él se liberó suavemente de su abrazo y se volvió hacia ella con una mezcla de sorpresa y curiosidad grabada en sus rasgos. Que, antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Hane cerró la distancia restante entre ellos, sus labios presionando suavemente contra los de él. El beso llevaba un peso de emociones no expresadas, una afirmación silenciosa de sus sentimientos cada vez más profundos. El cuerpo de Hane presionó contra el suyo, la calidez y la intensidad del momento causaron que la espalda de Allen presionara contra el borde del fregadero. Con una ligera inclinación de cabeza, profundizó el beso, volcando su corazón en la conexión que compartían. Cuando el beso llegó a su fin, Hane continuó abrazando a Allen con fuerza, con sus brazos alrededor de su cintura. Sus labios se acercaron a su oído, su voz apenas era más que un susurro, pero llena de una sincera súplica. Podía sentir el rápido latido de su corazón contra su pecho, un recordatorio palpable de la vulnerabilidad que yacía dentro de él. No sé qué pasó en tu pasado o en tu familia, pero recuerda que ya no estás solo, Allen, murmuró suavemente, su voz mezclada con sinceridad y preocupación. Por favor comparte tu carga con nosotros, conmigo. Villano CH-284 No deseado la expresión de asombro de Allen lo decía todo, su mente giraba en una vorágine de emociones y recuerdos. El acto de abrirse no fue algo que le resultara fácil. Sus experiencias pasadas le habían dejado profundas cicatrices. Heridas infligidas por el abandono de su familia, la traición de antiguos compañeros de equipo y la desgarradora infidelidad de una ex amante. Cada incidente doloroso había dejado una marca indeleble en su alma, fomentando un sentido innato de cautela que hacía que la vulnerabilidad pareciera un desafío insuperable. Espero poder hacerlo, confesó Allen, su voz mezclada con una mezcla de anhelo y aprensión. Su mirada se dirigió hacia abajo, evitando el contacto visual directo mientras compartía sus pensamientos más íntimos. Pero no es fácil. El pasado me ha hecho dudar a la hora de confiar y abrirme. Hane, despertada su curiosidad, no pudo evitar preguntar más. Ella instintivamente sintió el significado de su declaración, dándose cuenta de que había un profundo dolor y lucha residiendo dentro de él. ¿Por qué? Cuestionó suavemente, su voz llena de curiosidad genuina y un deseo genuino de comprenderlo mejor. Problemas de confianza, admitió Allen, su voz teñida de vulnerabilidad. Respiró hondo y se armó de valor mientras profundizaba en las profundidades de su confusión emocional. Tengo miedo, miedo de que la historia se repita. Que seré traicionado, desechado como basura sin valor una vez más. No quiero volver a ese lugar oscuro. Es un infierno, confesó. El dolor de las heridas pasadas todavía lo persigue, negándose a desvanecerse en el abismo de los recuerdos olvidados. El trauma había dejado una marca indeleble en su ser. El corazón de Hane dolía por Allen mientras absorbía sus palabras, su propia voz silenciada por el peso de su admisión. De repente, todo cobró sentido. La forma en que mantenía sus emociones bajo llave, los muros que había erigido a su alrededor. Era un mecanismo de defensa nacido de la necesidad, un escudo que lo protegía de los peligros de la vulnerabilidad. Se dio cuenta de que la naturaleza cautelosa de Allen había moldeado inadvertidamente su enfoque del juego, donde voluntariamente ofreció su ayuda y se convirtió en una figura protectora para los demás, todo sin imponerles su voluntad. Era una manifestación de su hábito profundamente arraigado de cargarlo todo sobre sus propios hombros, de su determinación de encargarse de todo solo. No te pedí que te abrieras de inmediato, Allen, habló Hane suavemente, su voz llena de sinceridad y comprensión. Sabía que curar las heridas llevaba tiempo y que la confianza no se podía recuperar de la noche a la mañana. Sé que es mucho pedir, pero poco a poco, puedes compartir partes de ti con nosotros, conmigo, continuó, con los ojos fijos en los de él, con un rayo de compasión brillando en ellos. No te hará daño, lo prometo. Allen sintió una oleada de emociones conflictivas arremolinándose dentro de él. Una parte de él ansiaba revelar sus pensamientos más íntimos, liberar el peso que había cargado durante demasiado tiempo. Pero el miedo todavía se apoderó de él con fuerza, sus garras se clavaron profundamente en su alma. Estaba dividido entre el deseo de conexión y la necesidad de protegerse de un dolor potencial. Su toque en su mejilla fue una revelación, una fuente de consuelo inesperado en medio del caos de sus pensamientos. Era como si le hubieran aplicado un bálsamo calmante en su corazón herido, aliviando el dolor que lo había atormentado durante tanto tiempo. Cerró los ojos y se dejó envolver por su reconfortante presencia. Fue un momento de vulnerabilidad, de rendirse a la seguridad que ella ofrecía. Creo que deberías echarle un vistazo a Allen, la voz de Hannah era un suave susurro, lleno de ternura y un toque de asombro. Ella nunca antes había presenciado ese lado de él, esta rara muestra de vulnerabilidad. Eso tiró de la fibra sensible de su corazón, obligándola a acercarse, a cerrar la brecha entre ellos. Con un toque suave, colocó su mano en su otra mejilla, sus dedos rozando su piel en una delicada caricia. ¿Amar? ¿Afecto? Era difícil discernir la naturaleza exacta de sus sentimientos en ese momento. Lo único que sabía era que estar con él le aportaba una sensación de paz, una conexión inexplicable. En ese momento de vulnerabilidad, Allen reunió el coraje para compartir una parte de su pasado con Hannah. Era una revelación de la que rara vez había hablado y la mantenía encerrada en lo más profundo de su corazón. Pero algo en su presencia, su apoyo inquebrantable, le dio la fuerza para abrirse. Mi padrastro, nunca me aceptó. Siempre se trataba de mi mamá. Para él, yo era una espina en la carne, alguien que no quería en su vida, compartió Allen, su voz teñida con una insinuación. De dolor. Entonces, pasé la mayor parte de mis primeros años con mis abuelos hasta que murieron, confesó Allen, las palabras fluyeron con una mezcla de alivio y angustia. Las heridas de su familia fracturada todavía estaban abiertas, dejando cicatrices que corrían profundamente dentro de su alma. Ni siquiera nunca le dijo esto a Sofía. Bueno, a Sofía realmente no le importaba esto en primer lugar, siempre y cuando él cumpliera sus necesidades y todos sus deseos. No se dio cuenta de cómo ella lo manipulaba cuando todavía estaban en una relación, pero después de que rompió y volvió en sí, se dio cuenta de lo tóxica que era Sofía. Era la razón por la que no quería volver con ella. Abrió los ojos. Una sonrisa amarga tiró de las comisuras de los labios de Allen mientras reunió el coraje para compartir otra verdad dolorosa. Era un secreto que había mantenido enterrado en lo más profundo de su ser, una parte de su identidad de la que había tratado de distanciarse. Pero en ese momento, con Hannah frente a él, se sintió obligado a revelar los rincones más oscuros de su pasado. Graiblicht es el apellido de mi mamá, confesó, con la voz teñida de una mezcla de tristeza y resignación. Soy una niña no deseada, Hannah. Producto de una aventura de una noche. N, o 55 marca registrada 55 in. El peso de esas palabras flotaba en el aire como si Allen hubiera dejado al descubierto el secreto más oscuro de su existencia. Había llevado esa carga en silencio durante años, el recordatorio constante de un pasado sobre el que no tenía control. Fue un recordatorio de que alguna vez se calificó a sí mismo como un paria, indigno de amor y aceptación. Ocasionalmente falta contenido, informe los errores a tiempo. Villano capítulo 285. Retrato de familia rota. En el pasado, Allen se había aferrado a su identidad de niño no deseado y eso había dado forma a su perspectiva sobre las relaciones. Sofía había dejado en claro que quería esperar hasta el matrimonio para tener intimidad y, en cierto modo, resonaba con el miedo de Allen de repetir los mismos errores que había cometido su madre. Él había respetado su elección, creyendo que era una forma de evitar que la historia se repitiera. ¿Eso significa que tu padrastro se casó con tu madre sin tomarte como su hijo? Preguntó Hane, tratando de entender la compleja dinámica de la situación familiar de Allen. Tales escenarios eran poco comunes, pero no inauditos, particularmente cuando el niño aún era pequeño o incluso un bebé. Allen asintió, su sonrisa tenía un matiz de amargura. Tenía sólo cinco años cuando mi mamá se casó con mi padrastro. Él siempre enheló una familia perfecta, pero yo me interpuse en su visión. Entonces, se acercó a mis abuelos y les pidió que me adoptaran, lo que me hizo su hijo. Mis abuelos estuvieron de acuerdo de todo corazón, entendiendo el dolor que mi mamá había sufrido por mi culpa. Así, viví con ellos hasta que llegué a la adolescencia y, lamentablemente, tuve que mudarme con mis padres después de su fallecimiento. Y podría decir, vivir con ellos no fue nada agradable, confesó, su voz mezclada con una mezcla de decepción y resentimiento. Su madre había elegido el papel de ama de casa tradicional, mientras que su padrastro nunca le había dado la bienvenida a su casa. La ayuda financiera era escasa y se encontró luchando para llegar a fin de mes bajo su techo. El hecho de que su padrastro le permitiera quedarse temporalmente en una habitación libre hasta que cumpliera 18 años fue nada menos que un milagro para Allen. No ayudó que tuviera que presenciar el marcado contraste en el trato entre él y su hermano menor. A pesar de los mejores esfuerzos de Allen, su hermano se destacó académicamente, obteniendo constantemente elogios y honores que sólo alimentaron las comparaciones de su padrastro entre los dos hermanos. Afortunadamente, en medio de los desafíos que enfrentó dentro de su familia, Allen encontró consuelo en la relación con su hermano menor. Su vínculo sirvió como fuente de apoyo y fortaleza, recordándole que no todos los aspectos de su educación estuvieron empañados por la decepción y el abandono. A pesar de las marcadas diferencias en su trato, Allen resistió la tentación de la envidia y prefirió celebrar los logros de su hermano. Económicamente, los abuelos de Allen le habían dejado una herencia considerable, asegurándole los medios para continuar su educación y mantener su vida cotidiana. Fue un recordatorio agridulce de su amor y cuidado, un regalo final de los guardianes que lo habían aceptado como suyo. Con esta seguridad financiera, administró cuidadosamente sus recursos, utilizándolos para cubrir la matrícula y los gastos esenciales. Cuando cumplió 18 años, tomó la decisión de inscribirse en una universidad que ofreciera alojamiento en dormitorios, aliviando la carga de encontrar y pagar una vivienda adicional. Para mantenerse aún más, aceptó un trabajo a tiempo parcial, compaginando trabajo y estudios para mantener su independencia. Estas experiencias moldearon la perspectiva de Allen sobre la dinámica familiar, lo que lo llevó a volverse cauteloso y cauteloso con sus emociones. Junto con la traición de Sofía y sus compañeros de equipo, desarrolló una renuencia a confiar en los demás y permitió que pocas personas traspasaran los muros que había construido. Sin embargo, al compartir esta parte de su vida con Hane, no pudo evitar sentir una sensación de alivio. Fue como si le hubieran quitado un peso de encima y un rayo de esperanza comenzó a parpadear en su interior. Ella guardó silencio. Recordó la mención anterior de Shea de investigar los antecedentes de Allen, asegurándose de que no tuviera antecedentes penales ni agenda oculta. Shea debería haber sabido más o menos sobre esto, pero nunca se lo contó al grupo. Ella solo dijo que sus padres estaban vivos y sanos. Pero Hane supuso que podría ser porque no quería decírselo antes de que Allen se lo dijera a él mismo. Creo que deberías echarle un vistazo. Hane se dio cuenta del peso de la confianza tácita que se había depositado en ella. Sabía que podía vislumbrar el mundo de Allen, un lado vulnerable que rara vez había mostrado a los demás. Era un privilegio que no se tomaba a la ligera. Ella entendió la importancia de crear un espacio seguro donde él pudiera expresar libremente sus miedos, esperanzas y experiencias sin juzgarlo. ¿Qué pasa con tu padre biológico? ¿Está muerto? ¿Alguna vez has intentado buscarlo? La curiosidad de Hane se apoderó de ella y no pudo evitar preguntar más. La expresión de Allen se volvió sombría y sacudió la cabeza lentamente. He intentado encontrarlo, pero ha sido una batalla cuesta arriba. Mi mamá estaba borracha cuando tuvo ese encuentro y, como resultado, no recuerda su rostro ni ningún detalle significativo. He pasado el pasado dos años recorriendo plataformas de redes sociales, esperando un gran avance, pero he llegado con las manos vacías. En este punto, he elegido aceptar que él, para todos los efectos, no existe en mi vida, respondió. Su voz se llenó de una mezcla de resignación y una pizca de tristeza. Hane escuchó atentamente y el peso de sus palabras se hizo sentir. Sólo podía imaginar la agitación emocional que había soportado en su búsqueda de respuestas, los innumerables callejones sin salida y las preguntas sin respuesta que lo atormentaban. Ella entendió que a veces era necesario dejar de lado ciertas búsquedas, aceptando que el cierre no siempre llega de la forma que deseamos. Hubo un breve silencio mientras Hane absorbía la magnitud del viaje de Allen, reconociendo la resiliencia que había mostrado ante la decepción. Sin decirle una palabra, lo rodeó con sus brazos, ofreciéndole un abrazo reconfortante. En ese tierno momento, ella le transmitió su gratitud por su disposición a compartir aspectos tan profundamente personales de su vida. N. 05 más menos 55 a 5 sin Gracias por confiarme tu historia, Allen, susurró Hane suavemente, con la voz llena de agradecimiento genuino. Allen, sintiendo la calidez de su abrazo, correspondió el abrazo con un suave apretón. Su corazón se llenó de gratitud al saber que había encontrado a alguien que podía comprenderlo y aceptarlo incondicionalmente. No, Hane, murmuró, con la voz llena de sinceridad. Debería ser yo quien te agradezca. No es fácil hablar abiertamente sobre estas cosas, pero has creado un espacio donde me siento seguro para hacerlo. Ocasionalmente falta contenido, informe los errores a tiempo. Villano Capítulo 286 Sabe a Sopa Wonton Después de su sincero abrazo, Hane se apartó de mala gana, con las mejillas teñidas de un leve sonrojo. Se aclaró la garganta, tratando de recuperar la compostura. Un, creo que la Sopa Wonton está lista. Iré a buscarla, murmuró, con la voz ligeramente temblorosa. No había previsto que su decisión espontánea de visitar a Allen revelaría una parte tan importante de su pasado. Allen asintió, su mirada se suavizó mientras miraba a Hane. Está bien. Y traeré el vendaje, respondió. Sujetando firmemente los guantes de cocina, Hane sacó con cuidado el humeante plato de sopa Wonton del microondas. El calor irradiaba a través de los guantes, provocando que un suave calor se extendiera por sus manos. Colocó el cuenco con cuidado sobre la encimera de la cocina, el rico aroma del sabroso caldo flotó y envolvió la habitación. Era una comida sencilla, pero esperaba que le brindara algo de consuelo a Allen, aunque fuera solo por un momento. Cuando se giró para mirarlo, notó que Allen había sacado un botiquín de primeros auxilios del gabinete cercano. Sus ojos se encontraron con los de ella, un reconocimiento silencioso pasó entre ellos. Hane extendió ligeramente su pierna lesionada, dejando al descubierto la pequeña herida justo debajo de su rodilla. El toque de Allen fue suave mientras desenredaba el vendaje y comenzaba a pegarlo en la herida. Una vez que el vendaje estuvo seguro, Allen colocó una mano suave sobre su rodilla, su toque era cálido y tranquilizador. «Ahí tienes», dijo suavemente, con una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. Todo remendado. Hane asintió, su corazón se hinchó con una mezcla de gratitud y afecto. «Gracias», respondió ella. Con el vendaje bien colocado, Hane y Allen se encontraron en una atmósfera algo apagada. El peso de su reciente conversación flotaba en el aire y ambos parecían perdidos en sus propios pensamientos. Hane no pudo evitar mirar a Allen, tratando de evaluar sus emociones y si su nuevo conocimiento de su pasado los había acercado o creado una brecha entre ellos. Allen, por otro lado, estaba sentado en el mostrador de la cocina, con su atención fija en el plato de sopa Wonton que tenía delante. Dio pequeños bocados contemplativos, mientras su mente daba vueltas en una mezcla de incertidumbre e introspección. Se preguntó si revelar su oscuro pasado haría que Hane lo viera de manera diferente, si eso destruiría la imagen de la persona en la que se había convertido ante sus ojos. Pensamiento sobre sus acciones en el juego, donde ocasionalmente había dejado que sus impulsos más oscuros se desbocaran, se arrastraron en su mente. Fue una comprensión contradictoria, mientras luchaba con el miedo de que su pasado pudiera eclipsar a la persona que aspiraba a ser. N, 5, 5 más menos, 5. 5, 5. 1. N. El silencio se extendió entre ellos. Hane sintió la inquietud de Allen. Ella entendió que el peso de su confesión podría hacer que se sintiera expuesto y vulnerable. Sus instintos la instaron a cerrar la brecha, a hacerle saber que su pasado no lo definía a sus ojos. Decidió romper el silencio, su voz era suave pero llena de una sensación de comprensión. Apoyándose en el mostrador, apoyó los codos y fijó su mirada en la de Allen. Entonces, ¿la sopa Wonton era tan deliciosa como parecía? Preguntó juguetonamente, con una pizca de picardía bailando en sus ojos. Allen no pudo evitar sonreír. ¿Nunca antes has probado esta marca? Preguntó, genuinamente sorprendido. Hane sacudió la cabeza y sus labios se curvaron en una sonrisa juguetona. No, era la primera vez que lo compraba y estaba a punto de intentarlo. Por suerte para ti, tienes que ser el que prueba el sabor, bromeó, con un brillo juguetón en sus ojos. Allen sonrió, su corazón se sintió más ligero mientras sus bromas llenaban el aire. Bueno, tengo que decir que puede que no sea tan bueno como el hecho en casa, pero definitivamente se acerca bastante, respondió, saboreando el recuerdo del cuenco ahora vacío. Los sabores persistieron en su boca. La mirada de Hane se detuvo en los labios de Allen, con un brillo juguetón en sus ojos. Sin pronunciar palabra, se encontró cautivada por los restos de la deliciosa sopa Wonton que aún se adherían a su boca. Creo que deberías echarle un vistazo. Incapaz de contener su curiosidad por más tiempo, Hane se inclinó más cerca, su voz apenas era más que un susurro. ¿Puedo probarlo? Preguntó, con una sonrisa traviesa jugando en sus labios. La confusión cruzó por el rostro de Allen. ¿Deberíamos comprar otro paquete? Cuestionó, momentáneamente perplejo por su petición. Hane negó con la cabeza y su sonrisa se hizo más amplia. No, está bien. Solo quiero probar un poquito, le aseguró ella, con su entusiasmo palpable. En un movimiento rápido e inesperado, ella acortó la distancia entre ellos, sus labios rozando ligeramente los de él. ¿Sabes a sopa Wonton? Susurró ella, su aliento cálido contra su piel. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de una mezcla de alegría y anticipación. Una chispa se encendió entre ellos, alimentando un deseo irresistible. Hane, abrumada por los sabores que permanecían en sus labios, no pudo resistir más la tentación. En un instante, su beso juguetón se transformó en algo más intenso, más apasionado. Fue como si su conexión, construida sobre historias y vulnerabilidades compartidas, hubiera estallado en un momento de puro deseo. Ella presionó sus labios firmemente contra los de él, saboreando el sabor de la sopa mezclado con la dulzura de su conexión. La sorpresa de Allen rápidamente se convirtió en reciprocidad, sus manos encontraron su camino hasta su cintura, acercándola más. En ese electrizante momento, se perdieron en la profundidad de sus emociones, sus lenguas bailando juntas, explorando los intrincados sabores que sólo su intimidad compartida podía crear. En el calor del momento, las manos de Hane continuaron explorando la cara y el cuello de Allen, su tacto dejó un rastro de sensaciones de hormigueo a su paso. Su conexión se hizo más profunda y cada toque encendía una llama de deseo dentro de ellos. La mente de Allen se aceleró, sus pensamientos consumidos por un torbellino de emociones conflictivas. Su cuerpo anhelaba más, ansiaba una conexión física que fuera más allá. Su corazón latía con fuerza en su pecho, haciéndose eco del intenso anhelo que corría por sus venas. Cuando la realización de sus deseos lo golpeó con toda su fuerza, Allen abruptamente se apartó del beso y giró la cabeza para recuperar el control. Podía sentir sus manos temblar, una manifestación visible de la agitación que asolaba su interior. Estaban solos en ese momento y él había hecho una confesión que nunca pensó que diría. Hane, habló, su voz tensa con una mezcla de deseo y precaución. Esto no está en el juego. Por favor, no me seduzcas, es peligroso. No sé cómo detenerme, advirtió, su voz mezclada con deseo y aprensión. En el fondo, comprendía las posibles consecuencias de ceder a sus deseos físicos. Allen sintió un torbellino de emociones surgiendo a través de él, su mente lidiando con la complejidad de sus deseos. Se dio cuenta de que su tumultuosa infancia y sus tensas relaciones familiares lo habían dejado con un intenso anhelo de dos cosas. Actos de servicio y contacto físico. Estos se habían convertido en sus lenguajes del amor, formas de expresar y recibir afecto. Esta fue también la razón por la que no dudó en tocar o devolver los besos de Zoe y vivían. Porque en lo más profundo de él lo deseaba. Pero sólo quería hacérselo a mujeres que lo aman genuinamente, no algo que pudiera comprar con dinero. Y ahora, de pie frente a Hane, vio cómo sus deseos cobraban vida, encendiendo una llama apasionada dentro de él. Durante mucho tiempo había reprimido estos anhelos, creyendo que la conexión y el afecto genuinos le eran esquivos. Pero ahora, ante la presencia de Hane y su tentadora invitación, se vio obligado a afrontar el deseo crudo que hervía a fuego lento justo debajo de la superficie. Con una mezcla de inquietud y anhelo en sus ojos, Allen encontró la mirada de Hane. Sus palabras susurradas flotaron en el aire, provocando que un escalofrío recorriera su espalda. Entonces no pares, imploró, con la voz cargada de deseo. Villano Capítulo 287 Nerd, dulce y sucio. Al escuchar esa respuesta, el corazón de Allen comenzó a latir con fuerza en su pecho. Su mente corría con una mezcla de emoción y temor, sin saber cómo proceder. La intensidad de su conexión era innegable y sus deseos amenazaban con consumirlo. Pero quería estar seguro. Quería asegurarse de que Hane realmente entendiera las implicaciones de su decisión y que no hubiera vuelta atrás una vez que dieran este salto. Está seguro. Preguntó, su voz llena de una mezcla de deseo y preocupación. Sus ojos se fijaron en los de ella, buscando cualquier señal de vacilación o duda. Quería asegurarse de que ella entendiera la gravedad de su decisión. Una vez que haga mi movimiento, no me detendré, incluso si me lo pides o me ruegas, advirtió, con un tono serio e intenso. Sí, respondió ella en voz baja, su voz llena de una mezcla de vulnerabilidad y anticipación. Tengo síndrome de ovario poliquístico asterisco. Desde que era adolescente, tengo que consumir pastillas anticonceptivas para regular mi ciclo menstrual. Así que no necesitas condón, admitió, con la voz llena de una mezcla de vulnerabilidad y honestidad. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos, sus dedos acariciaron suavemente la mejilla de Allen mientras continuaba hablando. Además, sus ojos se encontraron con los de él, una suavidad irradiando desde dentro. ¿No fuiste tú quien escribió sobre esto en tu último capítulo? Cuestionó, con una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Ella es nerdy dulce, pero está sucia por dentro. Si esas palabras coquetas pudieran hablar, los pensamientos lujuriosos se liberarían, repitió las palabras que había escrito en el último capítulo de su historia, su voz teñida con una mezcla de alegría. Y anticipación. Esas palabras fueron para mí, ¿verdad? Para Lunamber. El corazón de Allen dio un vuelco cuando sus palabras resonaron en su mente. Había visto a través de la inspiración detrás de ese personaje, a través de las profundidades ocultas de sus deseos que había vertido en las páginas de su historia. Una oleada de emociones se arremolinaba en su interior, una potente mezcla de excitación, nerviosismo y un matiz de vulnerabilidad. Con una mirada decidida en sus ojos, Allen extendió la mano y tomó suavemente la mano de Hane, entrelazando sus dedos. Su toque envió una descarga eléctrica que los recorrió a ambos, una confirmación silenciosa de la conexión que compartían. Si estás de acuerdo, comenzó, su voz llena de una mezcla de convicción y ternura. Entonces no te arrepientas. Allen se acercó, su rostro lleno de anticipación y deseo. Cuando sus labios se encontraron, un suave cosquilleo se extendió por sus cuerpos, encendiendo una llama apasionada dentro de ellos. Su beso se hizo más profundo y sus lenguas bailaron en una exploración delicada pero intensa. El tiempo pareció detenerse mientras sus lenguas se acariciaban y entrelazaban, creando un ritmo embriagador. Su conexión fue electrizante y sus respiraciones compartidas realzaron la intimidad del momento. El sabor de la dulzura permaneció en sus labios, un testimonio de su innegable química. Perdidos en la intensidad del abrazo, sus cuerpos presionados uno contra el otro, desesperados por acercarse. La encimera detrás de ellos se convirtió en un telón de fondo para su pasión desenfrenada, y sus movimientos hicieron que temblara suavemente bajo su peso. Cuando el beso alcanzó su punto máximo, su hambre momentáneamente saciada, lentamente se separaron y sus labios se separaron con un suave suspiro. Finas hebras de saliva conectaban las puntas de sus lenguas, simbolizando la profundidad de su conexión y el deseo persistente entre ellos. Allen no pudo evitar sentir su corazón acelerarse mientras su mirada se detenía en los suaves y tentadores labios de Hane. El sutil indicio de una sonrisa apareció en su propia boca, una mezcla de anticipación y deseo evidente en sus ojos. Su pulgar rozó ligeramente sus propios labios, borrando su sabor de dulzura. Creo que deberías echarle un vistazo. En un movimiento rápido e inesperado, extendió la mano y rodeó la esbelta cintura de Hane con su brazo. Su toque envió una sacudida de electricidad a través de ambos como si una conexión invisible cobrara vida entre sus cuerpos. Hane fue tomada por sorpresa, jaleó de sorpresa y abrió mucho los ojos cuando la levantaron sin esfuerzo. Su cuerpo se posó suavemente sobre el fuerte hombro de Allen. La sensación de ser transportado, de rendirse a su fuerza, era estimulante y nueva. Fue un movimiento audaz, que mostró la confianza de Allen y su deseo de hacerse cargo. Caminando con determinación, Allen se dirigió hacia la acogedora extensión de la cama. El agarre de Allen se hizo más fuerte sobre la manta, rápidamente la extendió sobre la sábana, la tela crujió con un toque de urgencia. Con un movimiento rápido y suave, bajó a Hane sobre la cama, su toque transmitía una mezcla de ternura y deseo. La forma en que él la manejó sin esfuerzo hizo que un escalofrío recorriera sus venas, encendiendo un fuego de anticipación en lo más profundo de su interior. Sin dudarlo, Allen se quitó la camisa y la arrojó descuidadamente a un lado. Los ojos de Hane se abrieron ante la vista que tenía ante ella, su corazón aparentemente suspendido en el aire. Nunca antes había visto a Allen sin camisa, y la vista de su torso expuesto hizo que se le cortara la respiración. Su mirada trazó las líneas de sus músculos bien definidos, sus contornos eran un testimonio de su fuerza y masculinidad. Un sonrojo se deslizó por sus mejillas, una mezcla de vergüenza e innegable anticipación. La forma en que sus anchos hombros se estrechaban hasta un pecho tonificado, cada músculo definido y esculpido, tenía un encanto fascinante. Sus abdominales formaban un six-pack perfecto, enfatizando su fuerza física y su dedicación al fitness. Mientras sus ojos vagaban más abajo, su mirada se fijó en sus brazos, donde sus bíceps y antebrazos sobresalían con poder. No pudo evitar imaginar la fuerza y la seguridad que le ofrecerían cuando la envolvieran. Sus mejillas sonrojadas y sus ojos muy abiertos sirvieron como afirmación de que su presencia la afectaba de la misma manera que ella le afectaba a él. Incapaz de resistir más, Hane extendió la mano tentativamente, sus dedos rozaron la cálida y desnuda piel de Allen, trazando un delicado camino a lo largo de su definido pecho. Su toque envió un escalofrío por su espalda, y un gruñido bajo y agradecido escapó de sus labios. La sensación de su tacto suave y explorador encendió sus sentidos y se arqueó ligeramente ante su caricia, invitándola a explorar más. M5 Envalentonada por su respuesta, Hane dejó que sus dedos recorrieran los contornos de su abdomen, trazando las líneas de sus músculos cincelados. Cada toque parecía encender una chispa dentro de ellos, alimentando las llamas del deseo que ardían entre ellos. Su toque era a la vez delicado y curioso, mientras navegaba por el terreno de su físico esculpido, descubriendo los secretos ocultos de su cuerpo. La respiración de Allen se hizo más profunda, su pecho subía y bajaba con cada suspiro de placer. La vulnerabilidad que sintió en ese momento, expuesta ante Hane tanto física como emocionalmente, sólo profundizó la conexión entre ellos. Su deseo por ella, tanto en cuerpo como en alma, se convirtió en un ritmo palpitante que coincidía con el rápido latido de su corazón. Incapaz de resistir más la atracción magnética, Allen capturó las manos de Hane entre las suyas. El síndrome de ovario poliquístico, SOP, es una afección en la que los ovarios producen una cantidad anormal de andrógenos. Generalmente se trata con pastillas anticonceptivas. Estos ayudan a controlar los ciclos menstruales, reducir los niveles de andrógenos y reducir el acné. Villano Car 290. Enigma urbano. El reloj en la pared de la acogedora cafetería marcaba las 10, 03 am. Sofía y Elio se sentaron uno frente al otro, sus cafés con leche humeaban suavemente sobre la mesa de madera. El murmullo de las conversaciones y el aroma del café recién hecho llenaron el aire mientras esperaban que llegaran sus amigos. Era su segunda reunión, y esta vez se esperaba que Liam, Greg, y Darren, playere a Ter, se unieran a ellos. El motivo de esta reunión surgió de la escalada de enfrentamientos entre Liam y Elio dentro del juego. Lo que comenzó como un ligero matiz de celos se había transformado en algo mucho más destructivo, amenazando con perturbar su otrora armonioso equipo. Las tensiones aumentaron y las discusiones acaloradas se convirtieron en la norma cada vez que iban a cazar. Elio siempre intentó resolver los conflictos dentro del juego. Habían entablado numerosas discusiones y, aunque lograron encontrar puntos en común cada vez, los mismos problemas resurgieron, como malas hierbas rebeldes que se negaban a ser erradicadas. Frustrado por la persistencia del conflicto, Elio había tomado la iniciativa de celebrar una reunión virtual. Quería abordar el problema de frente y le ofreció a Liam la opción de dejar el equipo y el gremio si ya no lo encontraba agradable. Sin embargo, para sorpresa de Elio, Liam se negó rotundamente. Expresó su deseo de seguir siendo parte del gremio, llegando incluso a acusar a Elio de intentar expulsarlo del grupo. La deteriorada relación entre Liam y Elio había empujado inadvertidamente a Darren más cerca del lado de Liam. Darren, tal vez sintiéndose incómodo con la creciente tensión, decidió distanciarse del conflicto en aumento. El grupo que alguna vez estuvo muy unido ahora estaba fragmentado, y las consecuencias de su ruptura pesaban mucho sobre todos ellos. Elio ya no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo sus vínculos se desmoronaban. Entendió que esta cuestión había persistido durante demasiado tiempo y que era hora de abordarla fuera del mundo virtual. Elio decidió organizar otra reunión, con la esperanza de que al discutir sus problemas cara a cara, pudieran encontrar una solución y restaurar la armonía que una vez definió su dinámica. Elio se llevó la taza de café con leche caliente a los labios y tomó un sorbo mientras su mirada se detenía en Sofía, que estaba sentada frente a él. No pudo evitar notar la melancolía visible grabada en su rostro, una tristeza inquietante que parecía irradiar desde su mismo ser. Sus ojos se dirigieron a la revista que estaba frente a ella, cautivado por su presencia. Sus ojos estaban fijos en la portada de la revista. Las palabras Urban Enigma estaban estampadas audazmente en la parte superior, lo que inmediatamente llamó su atención. Una fotografía cautivadora adornaba la portada, en la que aparecían un hombre y una mujer. El hombre exudaba un aire de peligro, su mirada aguda e intimidante. La mujer, por el contrario, parecía resignada, como atrapada en las garras de un destino ineludible. Pero fue lo más destacado de la revista lo que realmente llamó su atención. Una serie de fotografías de los mismos modelos, capturadas en diferentes poses, se extendían a lo largo de las páginas. Algunos están escondidos con las ilustraciones de Sofía, los dibujos que ella hizo basándose en las fotografías. Duke Helio dejó su taza sobre la mesa y un pequeño golpeteo resonó en el aire, captando la atención de Sofía. Ella lo miró y sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y determinación. Helio no pudo evitar expresar su preocupación, las palabras salieron con un toque de precaución. Si te duele, tal vez deberías dejar de mirarlo. ¿No has sufrido lo suficiente mientras creabas esas ilustraciones? Le aconsejó amablemente, con la esperanza de aliviar algo de la agonía que Sofía parecía estar experimentando. Sofía dejó escapar un suspiro, su mente se inundó con vívidos recuerdos de las innumerables lágrimas que había derramado durante el proceso. En el fondo sabía que este había sido el proyecto más difícil que había asumido como ilustradora digital. El costo emocional que le había causado era innegable, pero se encontró incapaz de apartar la mirada de la fuente misma de su dolor. Creo que deberías echarle un vistazo. Lo sé, respondió suavemente, su voz tenida con un dejo de resignación. El peso de sus emociones flotaba en el aire, pero se sintió obligada a explicarle su razonamiento a Helio. Ella se giró para mirarlo completamente, sus ojos buscando comprensión. Pero como artista, siento la necesidad de ver cómo la agencia representa mi arte. Es una manera de medir su interpretación y evaluar mis propias habilidades, razonó Sofía, aunque en el fondo sabía que su verdadero motivo iba más allá de la curiosidad profesional. En realidad, inexplicablemente su atención se centró más en las fotografías mismas que en sus propias ilustraciones. Solo había dibujado dos poses, lo que significaba que había recibido dos fotografías como referencia. Sin embargo, en las páginas de esta revista había un total de diez imágenes cautivadoras, incluida la portada. Helio sacudió la cabeza lentamente, su expresión era una mezcla de comprensión e incredulidad. Suena a tortura, admitió, su voz tenida de simpatía. No podía comprender la agitación emocional a la que Sofía se sometía voluntariamente, aunque fuera en nombre del arte. Sofía cerró la revista y sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. «No es tortura», respondió ella, su tono tenía un toque de desafío. Helio dejó escapar un profundo suspiro, con la mirada fija en Sofía, buscando una manera de transmitirle su preocupación. «¿Cuánto tiempo quieres seguir así?» Preguntó, su voz tenida con una mezcla de frustración y preocupación. La confusión arrugó el ceño de Sofía mientras fruncía el ceño. «¿Qué quieres decir?» Ella cuestionó punto N, o cinco más menos cinco cinco y cinco uno N. Helio encontró su mirada fijamente, su voz firme y directa. «¿Cuánto tiempo seguirás poniendo tu esperanza en él, torturándote en el proceso?» Sus palabras atravesaron el silencio, su irritación era palpable. No podía soportar ver a Sofía atrapada en un ciclo de dolor, con sus esperanzas ligadas a alguien que parecía causarle nada más que angustia. Sofía guardó silencio y sus ojos parpadearon con una mezcla de contemplación e incertidumbre. Las palabras de Helio habían tocado una fibra sensible dentro de ella, encendiendo un conflicto dentro de su corazón. En el fondo sabía que acerrarse a falsas esperanzas y someterse a sufrimientos innecesarios no era un camino que debía recorrer. «¿Sabes?» comenzó Helio, su tono teñido con una mezcla de frustración y preocupación, «hay muchos chicos que están interesados en ti. Están compitiendo por tu atención y, sin embargo, lo elegiste». Sus palabras estaban teñidas de un toque de exasperación, mientras luchaba por entender por qué Sofía continuaría persiguiendo a alguien que claramente no correspondía a sus sentimientos. Si bien reconoció que ella se sentía culpable, creía que una disculpa debería haber sido suficiente. Si Alan decidió perdonarla o no, fue su propia decisión. Los ojos de Sofía se encontraron con los de Helio, llenos de una mezcla de tristeza y anhelo. «Si fuera tan fácil de olvidar», murmuró, con la voz teñida de un dejo de resignación. Entendió que seguir adelante debería haber sido una tarea sencilla, pero los asuntos del corazón rara vez se ajustaban a la lógica. Los vínculos emocionales que había formado con Alan eran profundos, lo que hacía increíblemente difícil dejarlo ir. Helio abrió la boca para responder, para ofrecer más palabras de consejo u orientación, pero sus palabras se detuvieron cuando un extraño se acercó a su mesa. Con paso decidido, el hombre colocó una revista nueva sobre la mesa, idéntica a la que Sofía había cerrado hace unos momentos. Villano Capítulo 292 La manipulación de Sofía Parte 1 Claro, por supuesto, se burló Liam con un toque de amargura en su voz. ¿Siempre se trata de él, no? El resentimiento hervía dentro de él, alimentando su descontento. No podía evitar la sensación de que, sin importar hacia dónde se volviera, la sombra de Alan cobraba gran importancia. Incluso después de su ausencia de dos años de la escena de los videojuegos, el nombre de Alan siguió estando en boca de todos. Parecía que su fama y notoriedad eran ineludibles, incluso cuando aparentemente desapareció de la vista. Quizás la única manera de eclipsar su fama sea derrotando al emperador diablo, continuó Liam. O tal vez, sólo tal vez, eso sería suficiente para romper su fachada arrogante y hacer que nos reconozca. N-5-5-5-5-5-5-O-I-N Las palabras de Liam aterrizaron como una bofetada en el rostro de Sofía, sacándola de sus pensamientos. Tocaron una fibra sensible dentro de ella, encendiendo una nueva determinación de captar la atención de Alan. Se dio cuenta de que si quería destacar y hacer que Alan se diera cuenta, necesitaba convertirse en una fuerza a tener en cuenta en el mundo de los videojuegos. No era suficiente simplemente igualar sus habilidades. Ella tenía que superarlo, brillar aún más que él. Tal vez entonces, se sentiría obligado a hablar con ella y reconocer su presencia, especialmente considerando el conocido orgullo de Alan por sus habilidades de juego. Mientras el peso del comentario de Liam se posaba sobre Sofía, Darren empujó discretamente el pie de Liam, llamando su atención. Con una mirada rápida, Darren dirigió su mirada hacia Sofía, su expresión era una mezcla de curiosidad y preocupación. Quería recordarle que en el fondo ella todavía albergaba sentimientos por Alan. Liam, sintiendo el mensaje de Darren, apretó los labios y se tragó el resto de sus quejas. Entendía la delicada naturaleza de las emociones de Sofía y no quería aumentar su carga desahogando sus propias frustraciones. Darren, sintiendo la necesidad de cambiar el enfoque de la conversación, decidió cambiar hábilmente de tema. «Oigan chicos, ¿qué tal si hablamos de otra cosa?» Propuso, su voz con un tono alegre. Era evidente que quería desviar la discusión de las complejidades de su vida personal y regresarla al propósito original de su reunión. Elio, que aceptó rápidamente la sugerencia de Darren, asintió con entusiasmo. «Tienes razón, Darren», intervino, con la voz llena de entusiasmo. «Dirijamos nuestra atención a la razón por la que vinimos aquí en primer lugar. Entonces, ¿qué deberíamos discutir primero?» Preguntó Noah, Lord Hunter, sus ojos recorriendo a Liam Helio, reconociéndolos como los más problemáticos entre ellos. Antes de que alguien pudiera responder, James, a Rowmaster, intervino con una sugerencia reflexiva. «En realidad, antes de sumergirnos en discusiones específicas, creo que es importante que establezcamos algunas reglas básicas», intervino, con un tono práctico en su voz. «Quería asegurarse de que su conversación siguiera siendo productiva y respetuosa, fomentando una atmósfera de comunicación abierta. La mención de establecer reglas básicas para su discusión sirvió como recordatorio de que ya no estaban confinados al ámbito virtual. En el mundo real, sus acciones tenían consecuencias tangibles y una discusión no podía resolverse tan fácilmente como un duelo dentro del juego. Todos entendieron que involucrarse en una confrontación física fuera del juego podría generar serios problemas legales, y ninguno estaba dispuesto a correr el riesgo de manchar sus registros por un simple juego. Creo que deberías echarle un vistazo. Estoy de acuerdo». El acuerdo de Gilbert resona en todo el grupo, su voz llena de convicción. «Reconoció la importancia de establecer límites y directrices claros para garantizar una discusión productiva y segura. Liam, sin embargo, no pudo resistirse a lanzarle un golpe a James, intentando socavar su papel de liderazgo. «Pensé que Elio era nuestro líder. ¿Desde cuándo te convertiste en el que toma las decisiones?» Liam bromeó, lanzando a James una mirada escéptica de reojo acompañada de una mueca de desprecio. Jacob, y Neeraodgf, intervino, su voz tranquila pero asertiva. «Liam, este es el mundo real», le recordó, con una pizca de reproche en sus palabras. «Aquí todos somos iguales, independientemente de nuestros roles en el juego. Es importante que respetemos las opiniones de los demás y trabajemos juntos como equipo». El grupo era muy consciente del temperamento fogoso de Liam, ya que había sido testigo de sus arrebatos apasionados durante sus encuentros en el juego. A pesar de esto, todos habían tomado la decisión de reunirse, reconociendo la importancia de abordar sus problemas de frente. Sofía también entendió el significado de esta reunión y decidió asistir. TCH. Liam, su molestia evidente, chasqueó la lengua con frustración. Sabía que su tendencia a dejar que sus emociones se apoderaran de él podría obstaculizar el progreso de su discusión. Sin embargo, tampoco podía negar el ardiente deseo dentro de él de expresar sus opiniones e inquietudes. Helio, haciéndose cargo de la situación como su líder de facto, sintió la necesidad de establecer límites claros para su conversación. Entendía el potencial de intercambios acalorados, pero quería asegurarse de que mantuvieran una atmósfera sensata y respetuosa. Con tono firme, declaró. Correcto. Abordemos esta discusión con la cabeza fría. Estamos en una cafetería, así que evitemos gritos y discusiones innecesarias. ¿Qué pasa si no encontramos puntos en común? La pregunta de Warren flotaba en el aire, insinuando los obstáculos potenciales que les esperaban. Helio, sin embargo, no se inmutó. Con un tono tranquilizador, respondió. Si no encontramos puntos en común, nos adaptaremos y encontraremos un lugar mejor para continuar nuestra discusión. La clave es mantener abiertas las líneas de comunicación y mantener un espíritu de cooperación. Sofía, escuchando atentamente, se armó de valor para los desafíos que se avecinaban. Ella entendió que para derrotar al emperador Diablo, necesitaba el apoyo inquebrantable y la unidad de este equipo. Ella reconoció que la raíz de sus problemas provenía de sus propias acciones, o más bien, de la misteriosa voz que aparentemente se había materializado de la nada. En realidad, el problema no existía realmente. Fue simplemente el resultado de los celos ciegos de Liam y Darren hacia Helio. Y Sofía, con una profunda comprensión de sus motivaciones subyacentes, se dio cuenta de que ella tenía el poder de unirlos o separarlos. El enamoramiento de los chicos por ella se había hecho evidente. Estaban compitiendo por su atención, sus conflictos surgían de su deseo compartido de ganársela. Sofía reconoció que si quería lograr su objetivo personal, reconectarse con Allen, necesitaba aprovechar su pasión y canalizarla hacia la gloria que todos buscaban en el juego. Villano capítulo 293 La manipulación de Sofía parte 2 Espero que no lleguemos a eso, intervino Sofía de repente, con voz firme y serena. Los chicos dirigieron su atención hacia ella, curiosos sobre su opinión sobre el asunto. Una dulce sonrisa apareció en los labios de Sofía, una sonrisa que no había aparecido desde su última ruptura con David, la sonrisa que una vez había encantado a los niños sin esfuerzo, haciéndolos doblegarse a su voluntad sin que ella tuviera que pronunciar por favor. Era la misma técnica que había empleado para ejercer control sobre Allen en el pasado. Ahora lo emplearía una vez más, pero esta vez para influir en los chicos. Se dio cuenta de que si quería la atención de Allen, tenía que hacer que él recurriera a ella. Tenía que demostrarle que los demás la deseaban, para que él también se sintiera obligado a desearla. Como anticipó Sofía, su sutil manipulación hizo que los niños se sonrojaran y sus rostros se volvieran de un tono rosado. Ella era consciente de que ninguno de ellos había estado en una relación por un tiempo, ni tenía ningún enamoramiento actual. En su estado vulnerable, eran susceptibles a su influencia, lo que le facilitaba moldear sus acciones y decisiones. Escuchen, muchachos, afirmó Sofía, su voz llena de convicción. No somos sólo un grupo de jugadores. Somos un equipo, un gremio. Y como equipo, debemos mantenernos unidos y apoyarnos unos a otros. Discutir sobre asuntos triviales no nos llevará a ninguna parte. Destacó la importancia de la unidad y les recordó que sus objetivos compartidos y su éxito colectivo dependían de su capacidad para trabajar en armonía. Sofía no pudo evitar darse cuenta de que las disputas en las que habían estado involucrados eran, en el gran esquema de las cosas, cuestiones menores. Discutieron sobre quién debería iniciar los ataques a los monstruos, cómo distribuir las monedas para expandir la sede de su gremio, qué personaje no jugable, NPC, contratar primero o incluso cómo asignar sus recursos para mejorar las habilidades de su gremio. Se trataba de cuestiones intrascendentes que deberían haberse resuelto mediante un diálogo abierto y un compromiso, en lugar de dar lugar a conflictos acalorados. Liam, siempre en desacuerdo con Helio, intervino con un tono contemplativo. Sofía, puede parecer una cosa pequeña, pero va más allá. «Toca nuestro orgullo», admitió, con una voz que transmitía una mezcla de vulnerabilidad y frustración. Reveló la razón subyacente de sus constantes enfrentamientos con Helio, arrojando luz sobre las emociones profundamente arraigadas que alimentaron sus desacuerdos. Con intención calculada, Sofía extendió la mano y la colocó sobre el hombro de Liam, ofreciéndole una suave palmarita mientras mantenía su cálida sonrisa. Aunque su gesto parecía casual, su mirada inquebrantable se fijó en los ojos de Liam, transmitiendo un mensaje silencioso que atravesó directamente el centro de su ser. En ese momento, algo cambió dentro de él, humillando su ego y sofocando las llamas de los celos que habían ardido con tanta fuerza. «Entiendo», comenzó Sofía, su voz llena de empatía y comprensión. «Pero recordemos que en este juego tenemos un propósito más elevado. Todos compartimos el deseo de fama y reconocimiento, ¿no es así? Entonces, ¿por qué no trabajar juntos para lograrlo?» Sus palabras fueron dirigidas no solo a Liam sino a todo el grupo. Sofía dirigió su atención hacia Darren, permitiendo que su mirada se fijara en sus ojos, tal como lo había hecho con Liam. El repentino enfoque en Darren lo tomó por sorpresa, lo que le hizo jadear audiblemente. Era la primera vez que Sofía se fijaba en él de una manera tan directa, y no pasó desapercibido para él la importancia de su atención. Con un tono seductor en su voz, Sofía le recordó suavemente al grupo. ¿Recuerdan la victoria que lograron en el torneo hace dos años? Fue porque trabajaron juntos como equipo. ¿No quieren experimentar el mismo éxito una vez más? Sus palabras tenían un encanto cautivador, que recordaba a los seductores susurros de una diosa. Sofía creía que su enfoque persuasivo sería suficiente para disolver sus egos y conflictos personales, particularmente con Liam y Darren. Su intenso deseo de superar a Allen alimentó su espíritu competitivo, haciéndolos más propensos a ceder ante el liderazgo de Helio. Sofía reconoció esto y vio una oportunidad para reunirlos bajo la guía de Helio, aprovechando su objetivo compartido de derrotar al emperador diablo como excusa. A punto creo que deberías echarle un vistazo. Sus palabras flotaron en el aire, dejando al grupo momentáneamente sin palabras. Si bien las mujeres a menudo estaban dispuestas a retractarse de sus declaraciones, los hombres tendían a aferrarse más ferozmente a su orgullo, particularmente en presencia de sus pares. Admitir la derrota o renunciar al control fue un duro golpe para su ego. Darren, conmovido por la persuasiva súplica de Sofía, fue el primero en romper el silencio. No estoy de acuerdo con Sofía, admitió, su voz transmitía una nueva sabiduría. Necesitamos poner fin a este conflicto innecesario. Después de todo, es sólo un juego, debemos disfrutarlo, añadió. Sofía observó la expresión vacilante de Liam y vislumbró una duda en su rostro. Sintiendo la necesidad de un empujón final, redirigió su mirada hacia Darren. Gracias, Darren, elogió con la voz llena de admiración. Tu madurez es realmente notable. El simple pero sincero cumplido tocó una fibra sensible dentro de Liam. Sus celos y orgullo herido comenzaron a disminuir cuando ella reconoció la sabiduría en las palabras de Darren. Tragándose su orgullo, reunió el coraje para hablar. También estoy de acuerdo, declaró Liam, su voz transmitía un nuevo sentido de humildad. Es mucho mejor forjar amistades que fomentar la animosidad en el juego. Una sonrisa amplia y radiante iluminó el rostro de Sofía, parecida a un girasol en flor. Gracias, Liam. Exclamó, su alegría evidente en su voz. Después de todo, es este juego el que nos unió a todos, añadió, recorriendo con la mirada al grupo. La declaración transmitió su agradecimiento por cada miembro. Elio no pudo evitar sentir una mezcla de conmoción y gratitud por el hábil manejo de la situación por parte de Sofía. Le sorprendió su capacidad para volver a unir al grupo con sólo unas pocas frases bien colocadas. Su influencia sobre ellos fue realmente notable y él estaba agradecido por su apoyo inquebrantable. Tomándose un momento para ordenar sus pensamientos, Elio habló, rompiendo el silencio que se había apoderado de ellos. «Entonces lo tomaré como una señal de que todos estamos de acuerdo», afirmó, con una voz que transmitía una sensación de alivio. «De ahora en adelante, redirijamos nuestro enfoque hacia nuestro objetivo final. Juntos podemos lograr grandes cosas». N barra, o 5 y 5 5 5 1 N Cada miembro del grupo asintió en respuesta, su determinación colectiva evidente en sus acciones. Estaba claro que estaban dispuestos a dejar de lado sus diferencias y trabajar por un objetivo compartido. El vínculo que alguna vez había sido tenso ahora comenzó a fortalecerse una vez más. Mientras el grupo disfrutaba del alivio de su resolución, la mirada de Sofía se dirigió hacia la revista que descansaba sobre la mesa. La calma momentánea que se había instalado dentro de ella comenzó a flaquear, reemplazada por una expresión determinada teñida con un toque de anhelo. La sonrisa que se desvanecía en su rostro traicionó sus verdaderas emociones. Sus ojos se fijaron en su imagen en la portada de la revista, una mezcla de anhelo y determinación ardía dentro de ella. En ese fugaz momento, se hizo una promesa silenciosa. «¿Espérame, Allen?» Pensó, sus palabras resonaban en lo más profundo de su mente. «Haré que me veas, que me veas de verdad». Villano Capítulo 294 «Virgen Noob» «Oh, Dios mío, ¿qué debo hacer?» La mente de Hanes se aceleró mientras un cálido rubor se extendía por sus mejillas. El reloj había pasado del mediodía, pero Allen seguía profundamente dormido a su lado. Pensó en escabullirse para refrescarse en el baño, pero su fuerte abrazo alrededor de su cintura la mantuvo cautiva. Su pecho desnudo presionaba contra su espalda desnuda, y ella podía sentir el ritmo de los latidos de su corazón y el calor de su aliento contra su nuca. El agarre de Allen fue tan firme como si le suplicara a Hanes que no lo abandonara ni siquiera mientras dormía. Se encontró sin otra opción que permanecer allí en sus brazos. Anillo Justo cuando luchaba con su situación, un sonido estridente atravesó el aire y despertó a Allen. El repentino sonido del teléfono lo sobresaltó a ambos. Aún aturdido, Allen de mala gana soltó a Hanes y torpemente alcanzó su teléfono en la mesita de noche. Sin molestarse en comprobar quién llamaba, respondió con voz somnolienta. «¿Sí?» Murmuró, sus ojos luchando por permanecer abiertos. «Oye, amigo. ¿Aún estás durmiendo?» «Despierta. Ya es mediodía». Respondió una voz familiar al otro lado de la línea. «¿Eh?» Allen comprobó el identificador de llamadas y se dio cuenta de que era su amigo, Gerald. De repente, una chispa de emoción se elevó en su interior. «Oye, hombre. ¿Qué está pasando? ¿Cómo has estado?» Preguntó, ahora completamente despierto. Habían pasado años desde la última vez que vio a Gerald después de abandonar su ciudad natal. Habían sido amigos durante tanto tiempo. Al vivir al lado de la casa de los padres de Allen, Gerald sabía todo sobre su ruidosa familia y la dinámica. Desafortunadamente, hace dos años Allen no pudo recurrir a Gerald en busca de apoyo porque tenía sus propios problemas familiares con los que lidiar. «Estoy bien, hombre. De hecho, estoy en Ravine City en este momento, así que definitivamente deberíamos ponernos al día. —¿Qué tal si cenamos después de que termine esta reunión con mi cliente?» Sugirió Gerald con entusiasmo. «Suena como un plan, hermano. —Sólo déjame saber cuándo y dónde», respondió Allen, su entusiasmo iba en aumento. «No te preocupes, te enviaré un mensaje de texto con todos los detalles», aseguró Gerald. «Muy bien, lo espero con ansias», dijo Allen, imaginando ya su reunión. «Hablamos pronto, amigo», concluyó Gerald, y la llamada terminó. Allen no pudo evitar sonreír de oreja a oreja. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, volvería a ver a su viejo amigo. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que salieron. «Allen, ¿puedo tomar prestado tu baño?» La voz de Hanel lo sacó de sus pensamientos y se giró para mirarla. Se sentó en la cama, envolviéndose en una acogedora manta, las secuelas de su encuentro íntimo todavía flotaban en el aire. Una parte de él quería negarse, mantenerla a su lado, acurrucada en sus brazos por un rato más. Pero sabía que eso podría ser pedir demasiado, traspasar los límites de su conexión. «Creo que deberías echarle un vistazo». «Claro», respondió, su voz era una mezcla de desgana y comprensión. Cuando Hanel comenzó a levantarse, la mano de Allen se extendió y agarró suavemente su muñeca. «Oye, ¿te importaría acompañarme a almorzar después?» Preguntó, esperando prolongar su tiempo juntos. Sintió una ola de alivio invadirlo cuando ella respondió con una sonrisa brillante y sus ojos brillando. «No me importa en absoluto», respondió ella, con la voz llena de genuina felicidad. Con ese simple acuerdo, Allen sintió una sensación de tranquilidad. Fue una forma de pasar de la intensidad de su encuentro físico a un ambiente más relajado e informal. El almuerzo parecía la oportunidad perfecta para conectarse más con Hanel, para profundizar en conversaciones significativas más allá del ámbito de la pasión. Hanel se levantó de la cama y se dirigió hacia el baño. Allen no pudo evitar sentir una mezcla de emociones arremolinándose dentro de él. Una sensación de ternura y protección lo invadió al darse cuenta del significado de lo que acababa de suceder entre ellos. Sabía que tenía que afrontar las consecuencias con cuidado. Mientras Hanel desaparecía en el baño, Allen se tomó un momento para recomponerse. Recogió su ropa con cuidado, su mente todavía dando vueltas por la intimidad que habían compartido. Con manos suaves, se realizó de la tarea que tenía entre manos, limpiando meticulosamente cualquier rastro de su sangre virgen. Después de atender sus propias necesidades y ponerse ropa limpia, Allen salió del dormitorio y encontró a Hanel esperándolo. Juntos, se dirigieron al ascensor y descendieron hasta el estacionamiento de abajo. El silencio los envolvió, interrumpido solo por el suave zumbido del ascensor y el ocasional tintineo de los pisos que pasaban. Allen miró furtivamente a Hanel, su mente corriendo con pensamiento sobre cómo romper el hielo, para aliviar la tensión palpable que flotaba entre ellos. «Te quedaste callado de arrepentido», finalmente habló Allen, rompiendo el silencio que se había establecido entre ellos. Rápidamente le envió un mensaje de texto a Vivan, explicándole que acababa de despertarse y que se pondría al día con la revista más tarde. Con su teléfono a un lado, volvió su atención a Hanel. Jugueteó con sus labios, luchando por encontrar las palabras adecuadas para expresarse. «Esto se siente, extraño para mí. Quiero decir, nunca había hecho algo como esto antes». Así que, un, su voz se apagó, su incertidumbre era palpable. Pero en lugar de presionarla para que articulara sus pensamientos, Allen extendió la mano y suavemente tomó su mano entre las suyas. Fue un gesto simple, pero lo decía todo. El corazón de Hanel se hinchó con una mezcla de alivio y felicidad, al darse cuenta de que su encuentro íntimo tenía un significado más profundo para Ayan que el simple placer físico. «Tengo que admitir que tampoco soy un experto, pero bueno, al menos no estábamos actuando como novatos vírgenes totales», bromeó Allen, intentando aligerar el ambiente. Estaba seguro de que Hanel entendía la referencia, ya que el término «virgen novato» aparecía a menudo en historias obscenas, retratando a personas despistadas en lo que respeta a actividades sexuales. Para su eliminación, Hanel dejó escapar una risita ante su comentario. «Si eso te pasara alguna vez, definitivamente tendría que repensar las cosas», bromeó juguetonamente. La idea de que Allen se sonrojara como una colegial atímida simplemente por un simple beso o por tropezar con sus palabras mientras lo desnudaba era divertido para ambos. Hanel, siendo alguien que prefería parejas dominantes, no pudo evitar encontrar la idea de un Allen sumiso un poco desanimante. Las bromas alegres continuaron, provocando risas en el aire. «De todos modos, ¿alguna idea de dónde deberíamos comer algo?» Preguntó Allen, ansioso por hacer la transición de la conversación hacia asuntos más prácticos. Hanel reflexionó un momento antes de que se le ocurriera una sugerencia. «¿Qué tal un lugar cerca de mi apartamento?» Ella propuso. Sabía que Allen tenía planes de llevarla a casa, por lo que tenía sentido elegir un restaurante en esa zona. «Hay un lugar genial que sirve comida deliciosa y un excelente café». «Me parece bien», estuvo de acuerdo Allen, apreciando la conveniencia de la sugerencia de Hanel. Villano Capítulo 295. Destino 13, 34 horas, café VR. Sofía y el resto del grupo acababan de concluir una cacería exitosa y sus esfuerzos dieron como resultado una abundante variedad de gotín. Una sensación compartida del ogro bailaba en el aire, visible en las sonrisas que adornaban sus labios y la renovada camaradería que emanaba de sus interacciones. Era evidente que habían reparado su amistad fracturada y la atmósfera vibraba con una nueva sensación de unidad. Sofía podía sentir una mezcla agridulce de satisfacción y anticipación brotando dentro de ella. Apreciaba los momentos que habían pasado juntos, redescubriendo la alegría del juego cooperativo y los vínculos que alguna vez parecieron frágiles. Le hizo olvidar un poco su dolor. Sin embargo, había tomado una decisión que creía que protegería su recién restaurada amistad de las insidiosas garras de los celos. Sofía se volvió hacia Helio y le expresó su intención de partir sola. Helio, dijo, su voz mezclada con una mezcla de gratitud y determinación, esta vez voy a regresar a casa sola. Sus palabras fueron claras y decididas, transmitiendo su deseo de evitar cualquier posible desencadenante de celos que pudiera amenazar la dinámica armoniosa que habían reconstruido. Helio, comprendiendo la sinceridad detrás de la decisión de Sofía, asintió con la cabeza. Entiendo, Sofía, respondió, su voz teñida de un toque de tristeza. Ten cuidado en el camino de regreso. Pero claro, él tenía su propio plan. Planeaba ir a enviarle un mensaje de texto a Sofía más tarde, asegurándose de que tomara un taxi para regresar a casa. Si ella no lo hubiera recibido, él regresaría y la recogería. Mientras los demás no lo supieran, no sería un problema. Uno por uno, su grupo se despidió de Sofía. Sus sentidas despedidas estuvieron llenas de calidez y agradecimiento. Con un último saludo y una mirada de despedida, Sofía se aventuró a salir a las bulliciosas calles afuera del café VR. El plan inicial de Sofía de tomar un taxi se desvaneció cuando descubrió que no había taxis vacíos o paradas de taxi designadas cerca. Frustrada pero sin inmutarse, optó por encontrar consuelo en un banco cercano y se tomó un momento para recuperar el aliento. Con un suspiro, tomó su teléfono y pensó en llamar a un servicio de viajes compartidos como Uber. Sin embargo, justo cuando su mano se cernía sobre la aplicación, algo la tomó por sorpresa y la congeló en su lugar. Su corazón dio un vuelco cuando sus ojos se fijaron en una figura al otro lado de la calle. Allí estaba él, Allen, saliendo de un restaurante. El pulso de Sofía se aceleró, una mezcla de excitación y temor recorrió sus venas. Pero Allen no estaba solo. Lo acompañaba una mujer de pelo rojo intenso, un rostro que Sofía reconoció al instante. Era una de las mujeres que habían sido vistas con Allen en el restaurante dos semanas antes. La visión golpeó a Sofía como un golpe, provocando una tempestad de emociones en su interior. Confusión, decepción y un rastro de celos se mezclaron dentro de ella mientras los observaba caminar juntos. El corazón de Sofía se hundió cuando vio la mano de Allen entrelazada con la de la mujer pelirroja, sus dedos entrelazados en una muestra de afecto. La risa que emanaba de ellos atravesó a Sofía como una daga, profundizando el dolor en su pecho. La comprensión de que Allen podría estar saliendo con otra persona provocó oleadas de dolor que la invadieron, pero no podía permitirse sucumbir a la desesperación todavía. Decidida a descubrir la verdad, tomó la decisión de seguirlos discretamente, su curiosidad venció el dolor de su corazón. Con determinación decidida, Sofía se levantó del banco y partió en su persecución. Negociar las bulliciosas calles de la ciudad resultó un desafío, especialmente cuando Allen y la mujer intentaron navegar por las concurridas vías. Sofía sabía que tenía que pasar desapercibida para evitar despertar sospechas. Se concentró en mantener una distancia segura mientras se aseguraba de no perderlos de vista. Cuando se acercaron a un cruce de calles, Sofía aceleró el paso, decidida a alcanzarlos y observar sus interacciones más de cerca. Sin embargo, el caótico flujo del tráfico resultó ser un obstáculo, frustrando sus intentos de cruzar de forma segura. Sofía maldijo en voz baja al darse cuenta de que necesitaba llegar al cruce de peatones más cercano para continuar su persecución sin ponerse en riesgo. Pero después de que logró cruzar la calle, los perdió. El pánico brotó dentro de Sofía mientras escaneaba desesperadamente los alrededores, sus ojos yendo de persona a persona en una búsqueda frenética de Allen. El peso de la incertidumbre se apoderó de ella, amplificando su ansiedad a cada segundo que pasaba. Pensamientos frenéticos corrieron por su mente mientras intentaba reconstruir su posible paradero. Con el corazón palpitando en su pecho, Sofía se acercó a los transeúntes, su voz temblaba de urgencia mientras preguntaba acerca de una pareja que coincidía con la descripción de Allen y la mujer. Cada respuesta provocó una punzada de decepción cuando la gente sacudió la cabeza o ofreció respuestas vagas e inútiles. Los minutos pasaban y cada uno aumentaba la creciente inquietud de Sofía. Pasó por un edificio de apartamentos al otro lado de la calle, pero aún así no pudo encontrarlos. N5 U 5 I 5, 5 I 5 en derrotada y descorazonada, Sofía finalmente se rindió a la realidad de que su búsqueda de Allen había resultado infructuosa. Sus pasos se hicieron pesados, agobiados por el peso de la decepción. Con un suspiro de derrota, metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono, con la intención de pedir una ventona a Gouver para alejarla del abrumador paisaje urbano. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la aplicación, una notificación captó su atención. Un mensaje de Helio. Despertada la curiosidad, el dedo de Sofía se deslizó sobre la pantalla, listo para revelar el contenido del mensaje. Pero justo cuando estaba a punto de hacer tapping, un encuentro inesperado la detuvo. Un hombre, completamente absorto en su propio teléfono, chocó descuidadamente con ella, provocando que sus cuerpos chocaran momentáneamente. Lo siento, se disculpó, su voz mezclada con genuino remordimiento. Sorprendida, Sofía levantó la mirada y lo miró a los ojos. Una sacudida de reconocimiento recorrió sus venas al darse cuenta de que el destino había orquestado un reencuentro inesperado, enfrentándolos cara a cara una vez más. Y, esta vez, se encontraron solos en ese bullicioso rincón de la ciudad. Allen, susurró. Capítulo anterior Siguiente capítulo Villano Capítulo 296 ¿Te acostaste con ella? La mente de Allen dio vueltas mientras procesaba el encuentro inesperado con Sofía. Hace apenas unos momentos, se había despedido de Hannah y la había dejado en su apartamento con la intención de regresar al frente del restaurante. Sin embargo, un cambio espontáneo de opinión le impulsó a desviarse hacia la cafetería cercana. Fue allí donde notó una exhibición de revistas Urban Enigma, lo que despertó su interés. No sabía que esta decisión aparentemente intrascendente lo llevaría a cruzarse con Sofía una vez más. Rápidamente, Allen guardó su teléfono en el bolsillo, dejando de lado temporalmente su intención de enviarle un mensaje a Vivian sobre la revista. Su atención se había visto abruptamente desviada por la inesperada presencia de Sofía. Era como si el destino hubiera conspirado para unirlos una vez más, y sus caminos convergieran en este momento fortuito. Sin pronunciar una sola palabra, Allen decidió seguir adelante, sus pasos lo llevaron hacia el estacionamiento. No tenía ningún deseo de entablar conversación ni siquiera intercambiar un simple saludo con Sofía. ¿Quién sabía si él y yo o alguno de sus otros novios estaban detrás? Lo último que quería era crear una escena o someterse a un encuentro incómodo. Además, de todos modos no tenía nada que decirle. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos por distanciarse, Sofía lo persiguió. Con determinación grabada en su rostro, ella igualó su paso acelerado, negándose a dejarse disuadir. Su voz cortó el aire, cargada de una sensación de urgencia y emociones no resueltas. Allen, tenemos que hablar, suplicó, y sus palabras fueron un intento desesperado de salvar el creciente abismo entre ellos. La mirada de Allen permaneció fija al frente, su expresión ilegible. No podía enfrentarse a ella directamente, el peso de su complicada historia y sus sentimientos no resueltos recaían pesadamente sobre sus hombros. Su paso se aceleró en un esfuerzo por poner distancia entre ellos, sus palabras estaban mezcladas con una pizca de resignación. No creo que sea necesario, replicó, su voz teñida con una mezcla de frustración y cautela. La determinación de Sofía la impulsó hacia adelante, sus pasos rápidos y decididos mientras interceptaba a Allen, bloqueando efectivamente su camino. Había fuego en sus ojos, una firme resolución que exigía atención. «Necesitamos hablar», reiteró, su voz teñida de una mezcla de urgencia y vulnerabilidad. Allen suspiró, una exhalación profunda que pareció liberar algo de la tensión que se había estado acumulando dentro de él. En el fondo sabía que evitar esa conversación sólo prolongaría lo inevitable. Tarde o temprano, tendrían que afrontar los problemas no resueltos entre ellos. Con expresión resignada, se encontró con la mirada de Sofía, sus ojos buscando respuestas en los de ella. «¿No fue suficiente nuestra última conversación?» Cuestionó, con un atisbo de cansancio filtrándose en su voz. Sofía negó con la cabeza y sus palabras salieron rápidamente mientras intentaba explicarse. Había demasiada gente alrededor. «No podía expresar completamente lo que quería decir», suplicó, con un tono de arrepentimiento en su voz. La mirada de Allen oscilaba ansiosamente de un lado a otro, consciente de la gente que se afanaba a su alrededor. No pudo evitar sentir una punzada de incomodidad, sabiendo que su situación actual reflejaba la última vez que intentaron tener una conversación seria. Sofía, observando la inquietud de Allen, intervino rápidamente, su voz llena de urgencia. «Quiero decir, ahora sólo estamos nosotros dos. Elio y los demás no están aquí», enfatizó, esperando resaltar el significado de su encuentro solitario. Una sensación de frustración se mezcló con la cautela de Allen. Sopesó los pros y los contras de entablar esta conversación, su mente llena de dudas e incertidumbres. Sin embargo, en el fondo, sabía que evitarlo sólo prolongaría sus tensiones tácitas. «De mala gana», aceptó. «Bien. Tienes un minuto», cedió, su voz teñida con un toque de disgusto. Sofía no perdió el tiempo y se sumergió en el meollo de sus preocupaciones. Sin preámbulos, enfrentó a Allen con una pregunta directa. «¿Quiénes son?», preguntó, su voz mezclada con una mezcla de curiosidad y aprensión. «Creo que deberías echarle un vistazo». Allen frunció el ceño, momentáneamente desconcertado por su pregunta. «¿A quién te refieres?», preguntó, buscando una aclaración. Con determinación inquebrantable, Sofía siguió adelante, con voz firme e inquebrantable. «Esas chicas que te recogieron en el restaurante. ¿Quiénes son?», reiteró, con la mirada fija en Allen. Entendiendo la fuente de su inquietud, Allen respondió con calma, sin querer aumentar aún más la tensión. «¿No te lo dijeron ya?». «Son mis citas», explicó, con tono mesurado. La incredulidad de Sofía era palpable, su voz teñida de una mezcla de confusión y dolor. «¿Citas?». «Eso no puede ser posible», protestó, frunciendo el ceño. «Ninguna mujer quiere compartir a su hombre con otra». En respuesta, Allen imitó su declaración, su voz tranquila pero firme. «¿Por qué no?». «No es la misma situación en la que te encuentras tú. Ningún hombre quiere compartir a su mujer con otro, pero te comparten a ti», replicó, enfatizando el paralelo. La resolución de Sofía se fortaleció mientras hablaba, su voz llena de convicción. «¿Pero no salgo con ellos?», afirmó, con palabras llenas de sinceridad. Allen dejó escapar una burla, un rastro de cinismo tiñó su respuesta. «Lo olvidé. No sales con ellos, pero ciertamente sabes cómo usarlos», replicó, sus palabras cargadas de un toque de escepticismo. Su mirada se clavó en la de Sofía, revelando sus dudas y reservas. «Había observado cómo interactuaba con los hombres, cómo los encantaba sin esfuerzo con sus suaves coqueteos. Aunque nunca se dijo explícitamente, no pudo evitar sentir sus motivos ocultos, las sutiles manipulaciones ocultas bajo su carismática fachada. Sofía se enfureció ante su acusación y su frustración se filtró en sus palabras. «Usar. Ellos son los que me persiguen constantemente. ¿Cómo puedes culparme por eso?», replicó ella, su voz teñida de disgusto. Se sintió atacada injustamente, como si la hicieran responsable de las acciones y deseos de los demás. Poniendo los ojos en blanco, Allen respondió con un toque de sarcasmo. «Correcto, por supuesto. Si ese es el caso, entonces felicidades. Supongamos que ambos somos culpables del mismo comportamiento», murmuró con escepticismo, con un cansancio filtrándose en su tono. Discutir con Sofía le parecía inútil y se cansó cada vez más de la conversación. Las cejas de Sofía se fruncieron mientras intentaba darle sentido a las relaciones de Allen con estas chicas. No pudo evitar indagar más, buscando claridad en medio de la confusión. «Entonces, ¿ustedes son sólo amigos?», concluyó tentativamente, esperando una respuesta directa. La respuesta de Allen fue críptica, sus palabras estaban mezcladas con una sensación de anhelo y satisfacción. «No diré que es sólo un amigo. Digamos que finalmente obtuve algo que he estado anhelando durante mucho tiempo», respondió, su tono teñido con un toque de misterio. Permitió que Sofía sacara sus propias conclusiones, dejándola reflexionar sobre la verdadera naturaleza de sus conexiones. Un grito ahogado escapó de los labios de Sofía mientras su mente se apresuraba a llenar los vacíos. En un destello de perspicacia, conectó los puntos y se dio cuenta de las identidades potenciales de estas chicas que habían captado la atención de Allen. El pensamiento de Vivian Orhan de inmediatamente le vino a la mente, encendiendo una mezcla de emociones dentro de ella. Su voz tembló mientras buscaba confirmación, su pregunta flotando en el aire. «¿Te acostaste con ella?», preguntó, las palabras se le atragantaron en la garganta. La respuesta de Allen fue directa, sin ninguna vacilación. «Sí, lo hice», aclaró, sus palabras flotando en el aire como una pesada cortina. Villano capítulo 297. «Necesitas aprender a dejar ir». El corazón de Sofía se hizo añicos en innumerables pedazos cuando comprendió la realidad de los encuentros íntimos de Allen con otras mujeres. Una ola de tristeza la invadió, pero sabía que no podía expresar su enojo ni sus quejas. Después de todo, ya no estaban en una relación. Tratando de calmar sus emociones, reunió el coraje para plantear una pregunta que reflejaba sus miedos más profundos. «¿Pero es sólo una relación sexual casual, verdad? ¿Como amigos con beneficios?», aventuró, esperando desesperadamente un atisbo de tranquilidad. La respuesta de Allen cortó el aire, mezclada con un dejo de exasperación. «¿Te parezco el tipo de persona que disfrute ese tipo de relación?», replicó él, desafiándola a emplear un poco de sentido común. Los labios de Sofía temblaron mientras luchaba con sus emociones y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que tenía que encontrar una solución, una manera de salvar la creciente división entre ellos. De repente, una idea surgió dentro de ella y extendió la mano, agarrando el hombro de Allen. Su mirada se fijó en la de él, una mezcla de desesperación y determinación brillando en sus ojos. «Si estás dispuesto, puedo dormir contigo y podemos encontrar el camino de regreso el uno al otro», suplicó, con la voz temblorosa con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. En su opinión, era un último esfuerzo por recuperar el amor y la conexión que alguna vez compartieron. La risa burlona de Allen resonó en el aire, mezclándose con un tinte de amargura. Rápidamente se quitó de encima la mano de Sofía, el peso de su propuesta pesaba pesadamente sobre él. «¿Así de fácil? ¿En serio?». Se burló, su tono estaba lleno de burla. «Guardaste tu virginidad con la mayor precaución, siempre alejándome cada vez que compartíamos un beso. Y ahora, ¿estás extendiendo una invitación así cuando ya no tengamos ningún tipo de relación?». La amarga ironía de la situación se filtró en sus palabras, con una mezcla de frustración e incredulidad coloreando su tono. La frustración de Sofía alcanzó su punto máximo, su voz estaba llena de desesperación mientras intentaba explicar sus intenciones. «Sólo quiero darte lo que quieres». Exclamó, sus palabras teñidas de una mezcla de exasperación y anhelo. Ella creía que ofreciéndose a él, satisfaciendo sus deseos, podría cerrar la brecha que había crecido entre ellos. La frustración de Allen alcanzó su punto máximo cuando frunció el ceño y entrecerró los ojos con incredulidad. «Dame lo que quiero». «Entonces, ¿crees que el sexo es lo único que quiero?». Cuestionó, su tono lleno de incredulidad. La respuesta de Sofía llegó rápidamente, con un toque defensivo en su voz. «¿No es eso lo que todos los hombres quieren?». «¿Acostarse con mujeres hermosas o tener aventuras casuales con la persona que les gusta hasta que estén satisfechos?». Razonó, sus palabras teñidas con un toque de resignación. Un profundo suspiro se escapó de los labios de Allen mientras desviaba la mirada, su frustración se hacía más palpable a cada segundo. «¡Oh, Dios mío, no puedo creer esto!», murmuró, con una mezcla de decepción e incredulidad coloreando su tono. «Después de todo el tiempo que pasamos viviendo juntos, ¿todavía crees que eso es todo lo que quiero de ti?». Sofía cayó en un silencio incómodo, sus pensamientos se aceleraban mientras luchaba con el peso de las palabras de Allen. Empezó a darse cuenta de que tal vez había pasado por alto la verdadera profundidad de sus deseos e intenciones. Con una expresión de dolor, Allen finalmente rompió el silencio, su voz teñida con una mezcla de anhelo y frustración. «Quiero lealtad, Sofía. Quiero tu confianza», afirmó, y sus palabras cargaban con el peso del anhelo de una conexión más profunda. «Si eres tan rápido en recomendarme a mí, ¿qué te impide hacer lo mismo con otro hombre?». «Helio siempre te ha apoyado». Liam y Darren han albergado sentimientos por ti desde hace un tiempo. «Y esa pelirroja chico, parece estar muy enamorado de ti», confesó, y su voz reveló la ira y el dolor subyacente que sentía. «Creo que deberías echarle un vistazo». Respirando, el peso de sus emociones era evidente en su exhalación. Las palabras brotaron de él, con una mezcla de tristeza, frustración y un dejo de resignación. «Sé que siempre me viste como tu marioneta. Destrozaste mi corazón y destruiste mi confianza en ti», comenzó Allen, su voz teñida con un toque de amargura. «Cuando te encontré con ese tipo, me consumió la ira y realmente quería matarlo allí. Pero decidí alejarme. Tú fuiste la razón por la que entré al torneo en solitario, incluso cuando Liam y Darren me abandonaron por Helio. Gané ese torneo por ti, necesitaba el dinero del premio para poder darte todo lo que alguna vez soñaste. «Ese bolso Louis Vuitton siempre admiraste, esos vestidos de chaunel que mirabas en la pantalla de tu computadora portátil, esas extravagantes fotos de vacaciones en tu cablero de sueños», confesó, con la voz llena de una mezcla de decepción y arrepentimiento. El corazón de Sofía se hizo añicos en un millón de pedazos mientras absorbía el peso de las palabras de Allen. Ella había estado ciega ante sus esfuerzos, sus silenciosos gestos de amor y sacrificio. La comprensión la tocar como un maremoto, la dura verdad de que ella había dado por sentado su amor, ajena al dolor que le había causado. La comprensión de su propia necesidad la hirió profundamente, dejándola sin palabras y llena de remordimiento. «¿Es eso es lo que me controlaste en el pasado, Sofía?», continuó Allen, con la voz cargada de resignación. «Pero ya no más». Con esas últimas palabras, cerró la puerta a su pasado, sacudiendo la cabeza con una mezcla de decepción y autoconservación. Finalmente había encontrado la fuerza para liberarse del control tóxico que ella tenía sobre él. «Y yo estoy aquí, persiguiéndote, rogando tu perdón», declaró, con la voz quebrada por la vulnerabilidad. «Eso es lo mucho que has tenido sobre mí». La voz de Sofía temblaba de desesperación mientras intentaba revertir el daño causado por sus acciones anteriores. El peso de su remordimiento era palpable en sus palabras, cada sílaba mezclada con cruda emoción. Su intercambio había llamado la atención de los transeúntes, sus miradas curiosas arrojaban luz sobre su conversación íntima. Pero Sofía no se daba cuenta del público que los rodeaba. Su atención se centraba únicamente en Allen, en llegar a él y transmitirle la profundidad de sus sentimientos. «He hecho todo por ti, con la esperanza de ganarme tu perdón». «¿Por qué, por qué te amo?», continuó, elevando el volumen de su voz, al borde de un grito. La frustración de Allen alcanzó su punto máximo cuando levantó la voz, la tensión era evidente en su tono. «Entonces deja de amarme». «Exclamó», exclamó, sus palabras llenas de una mezcla de ira y exasperación. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, sus emociones estaban a punto de desbordarse. «¿Y Kant?», replicó ella, su voz teñida de desafío y desesperación. La idea de dejar ir su amor por Allen parecía imposible, una carga insoportable que no podía soportar. Un pesado silencio flotaba en el aire mientras sus palabras resonaban entre ellos, cada momento prolongándose en agonizante anticipación. La expresión de Allen se endureció, su voz estaba llena de determinación. «Ese es tu problema, no el mío», declaró, con palabras llenas de frustración. «Deja de meterme en tus problemas». Tomándose un momento para recomponerse, Allen inhaló profundamente, su respiración sirvió como un respiro temporal de la tensión que los atenazaba. «Se acabó», afirmó con firmeza, su tono mezclado con molestia. «El pasado no se repetirá. Hay que aprender a dejarlo ir». El corazón de Sofía se hizo añicos cuando sus palabras la atravesaron, el peso de su declaración final cayó sobre ella como una avalancha. En un acto de desesperación, ella desató sus lágrimas, esperando que su vulnerabilidad lo influyera, que él le ofreciera consuelo y borrara su dolor. Pero para su sorpresa, Allen permaneció impasible y se alejó sin pronunciar una sola palabra. Villano CH-298 Decepción Dejando a Sofía muy atrás, Allen aceleró el paso hacia su motocicleta en el estacionamiento del restaurante, con la mente llena de una mezcla de emociones. Sintió una sensación de alivio por finalmente decir lo que pensaba y expresar el dolor que se había ido acumulando en su interior durante años. El peso de su complicada relación le había pasado factura y creía que alejarse de su vida era la mejor decisión para ambos. De lo que Allen no se dio cuenta fue que Elio, que había estado buscando a Sofía, acababa de estacionar su motocicleta al otro lado de la calle. Frustrado por la falta de respuesta a sus mensajes, Elio frunció el ceño y sacó su teléfono una vez más, revisando la aplicación de chat. Para su sorpresa, Sofía ni siquiera había leído sus mensajes, lo cual era inusual considerando que debería haber podido usar libremente su teléfono si hubiera viajado con Gubero en taxi. Esta comprensión solo aumentó su preocupación. Subido a su motocicleta, Elio se quitó el casco y marcó el número de Sofía. Mientras examinaba su entorno, su mirada iba de una persona a otra, esperando vislumbrar su figura familiar. Sin embargo, ella no estaba por ningún lado. Y así como su falta de respuesta a sus mensajes, ella tampoco respondió a su llamada.n. O 55 o 55 s 1 n. Pero cuando la mirada de Elio recorrió la bulliciosa calle, se detuvo de repente. Sus ojos se abrieron cuando reconoció una figura en la distancia. Era Allen, caminando rápidamente con una expresión de ira y molestia grabada en su rostro. Una sensación de inquietud se apoderó de Elio, sus instintos hormiguearon con la sensación de que algo andaba mal. Instintivamente, Elio canceló su llamada y rápidamente guardó su teléfono en el bolsillo, con su atención completamente enfocada en la dirección de Allen. Su mente se aceleró mientras intentaba armar el rompecabezas que tenía ante él. ¿Por qué estaba Allen aquí? ¿Qué había pasado entre él y Sofía? Acelerando su motocicleta una vez más, Elio rápidamente ejecutó un gire en U, pasando a Allen en el proceso. Sus instintos habían demostrado ser correctos y lo llevaron al lugar exacto donde Sofía estaba sentada sola en un banco. Con los ojos hinchados y visiblemente angustiada, las lágrimas corrían por su rostro mientras apretaba con fuerza su teléfono en una mano. A Elio le dolió el corazón al ver su dolor y su preocupación se intensificó. Al acercarse, Elio notó la amabilidad de los transeúntes que le ofrecían ayuda, preocupados por sus mejillas manchadas de lágrimas. Pero Sofía, perdida en su melancolía, rechazó cortésmente sus ofertas, asegurándoles que estaba bien y que no necesitaba ayuda. Ella se sentó allí, esperando a alguien, su tristeza quedó al descubierto para que todos la vieran. Los pasos de Elio se hicieron más pesados con cada paso más cerca de Sofía. Su preocupación se grabó en su rostro, se quitó el casco y gritó su nombre suavemente, su voz llena de preocupación y alivio por haberla encontrado. Sofía, gritó, su tono lleno de una mezcla de compasión y comprensión. Se acercó a ella con cautela, dándole el espacio que necesitaba mientras hacía notar su presencia. La presencia de Elio provocó una mezcla de emociones en Sofía. Su corazón se aceleró con anticipación, esperando que fuera a Allen quien hubiera venido a consolarla. Pero cuando levantó la cabeza y vio el rostro familiar de Elio, su decepción se hizo evidente. Luchó por ocultar sus verdaderos sentimientos, su decepción se mezcló con el resentimiento, formando un cóctel volátil de emociones dentro de su pecho. Una ola de frustración la invadió, un deseo de desahogar sus emociones reprimidas en Elio, preguntándose por qué fue él quien había venido en lugar de Allen. «Elio, ¿por qué estás aquí? Pensé que te habías ido», murmuró con la mirada fija en el suelo. En un intento por ocultar su vulnerabilidad, sus dedos rápidamente bailaron por la pantalla de su teléfono, ordenando que Gruber la llevara. La decepción que se arremolinaba dentro de su pecho amenazaba con desbordarse, su frustración lista para ser desatada sobre Elio. La expresión preocupada de Elio se profundizó al escuchar sus palabras. No pudo evitar sentir una punzada de dolor, su preocupación por su bienestar eclipsada por la tensión entre ellos. Tomando asiento a su lado, habló en voz baja, con la esperanza de aliviar algo de su angustia. «Te envié un mensaje de texto, pero no respondiste», dijo, su tono estaba lleno de preocupación genuina. Trató de ofrecerle una sensación de comprensión, un recordatorio de que se había acercado a ella a pesar de la falta de respuesta. Elio no quería nada más que estar ahí para ella, apoyarla en sus dificultades. Sofía se obligó a ofrecer una sonrisa forzada, en un intento de mantener una fachada de compostura. Sabía que tenía que responder a la preocupación de Elio, para aliviar cualquier inquietud que él pudiera tener. Después de todo, no podía dejarle ver a través de su confusión interior. «Sí, perdón por no responder antes. Acabo de leer tu mensaje», se disculpó, su voz teñida con un toque de arrepentimiento. La mirada de Elio tenía una mezcla de comprensión y curiosidad mientras se acercaba. Tenía la sensación de que había más en la historia de lo que Sofía dejaba entrever. Quería saber la verdad, comprender plenamente la situación. «¿Es por Allen, no? Lo acabas de conocer, ¿verdad?» Las palabras de Elio estaban mezcladas con una pizca de anticipación, con la esperanza de confirmar sus sospechas. Sofía suspiró suavemente, tratando de encontrar las palabras adecuadas para transmitir su estado mental actual. Quería ser honesta, pero al mismo tiempo no quería revelar demasiado. Necesitaba controlar sus emociones para protegerse de mayores decepciones. «Nosotros, nos cruzamos», respondió ella, manteniendo su respuesta vaga. Quería transmitir la idea de que el encuentro con Allen fue pura coincidencia, sin ahondar en la verdadera profundidad de su interacción. Al restar importancia a la importancia de su encuentro, esperaba disuadir a Elio de seguir investigando. Sabía que debería estar feliz con la presencia de Elio, agradecida por su preocupación y voluntad de estar ahí para ella. Después de todo, siempre había sido un buen amigo y un compañero confiable en Ellesgate. Pero en ese momento, su corazón anhelaba a Allen y eso nublaba su capacidad de apreciar plenamente el apoyo de Elio. No podía entender por qué Elio había elegido acudir a ella en ese momento cuando todo lo que quería era la presencia de Allen. «¿Qué te dijo?» Elio persistió, su curiosidad se apoderó de él mientras intentaba armar el rompecabezas. Villano Capítulo 299 ¿Por qué molestarse?» Sofía vaciló y su mente se apresuró a encontrar una respuesta adecuada. Sabía que revelar los detalles de su conversación con Allen sólo complicaría aún más las cosas. Entonces ella sacudió la cabeza y sus labios formaron una fina línea. No dijo mucho, respondió ella, restando importancia a propósito a la importancia de su encuentro. Era una verdad a medias, ya que las palabras de Allen habían dejado un profundo impacto en ella. La preocupación de Elio se profundizó al sentir que Sofía se estaba conteniendo. Extendió una mano y le tocó suavemente el brazo en un intento de brindarle consuelo. «Sofía», dijo en voz baja, su voz llena de genuino cuidado y preocupación. «No tienes que enfrentar esto sólo. Si algo te molesta, déjame ayudarte». Sofía se alejó un poco, no queriendo cargar a Elio con sus problemas. Sintió una oleada de culpa por alejarlo cuando él le estaba ofreciendo su apoyo, pero no podía deshacerse de su anhelo por Allen. «Era una batalla dentro de ella, dividida entre la familialidad de la presencia de Elio y el intenso deseo por la compañía de Allen. Aprecio tu preocupación, Elio», respondió ella, con la voz teñida de una mezcla de gratitud y tristeza. «Pero creo que sólo necesito un tiempo a solas para arreglar las cosas. Ya pedí un gurúber y debería estar aquí pronto. Por favor, comprenda». La expresión de Elio se suavizó al comprender la complejidad de las emociones de Sofía. Sabía que a veces las personas necesitaban su propio espacio para procesar sus sentimientos y dar sentido a sus pensamientos. De mala gana, él asintió, respetando sus deseos. «Entiendo, Sofía», dijo, con la voz llena de empatía. «Sólo recuerda que estaré aquí para ayudarte cuando estés listo para hablar. Tómate todo el tiempo que necesites». Elio aceleró el motor de su motocicleta, el sonido rugió en el aire, mientras se preparaba para irse. Pero cuando volvió a mirar a Sofía, un pensamiento repentino cruzó por su mente, instándolo a reconsiderar sus acciones. No podía simplemente dejarla sola en este estado, especialmente cuando sentía la profundidad de su confusión. Ignorando su plan inicial de regresar a casa, tomó la decisión espontánea de ir contra corriente y tomar una ruta diferente. Elio zigzagueó entre el bullicioso tráfico, sus ojos explorando los alrededores con intensa concentración. Buscó cualquier señal de Allen, decidido a encontrarlo y llevarlo de regreso con Sofía. Mientras maniobraba su motocicleta por la concurrida calle, sus sentidos se intensificaron y estuvo atento a los rasgos familiares. Y allí, en medio del mar de viajeros, vio a Allen. Allen estaba parado junto a su propia motocicleta, preparándose para emprender su propio viaje. Sin dudarlo un momento, Elio aceleró su bicicleta. Allen solo condujo por menos de un minuto y miró a su lado cuando se detuvo en el semáforo en rojo, su atención se desvió momentáneamente de la carretera que tenía delante. Una sensación de sorpresa lo invadió cuando notó una motocicleta roja vibrante estacionándose a su lado. El conductor de la motocicleta roja levantó rápidamente la visera de su casco, revelando un rostro que Allen reconoció de inmediato. Era Elio. Elio persistió, su voz firme y decidida. «Detente, Allen. Realmente necesitamos hablar». Allen no pudo evitar sentir una ola de molestia invadiéndolo. Estaba cansado de estas constantes interrupciones e intervenciones no deseadas en su vida. Puso los ojos en blanco, descartando la petición de Elio con un movimiento de cabeza. Había decidido ignorar a Elio, sabiendo que cualquier cosa que tuviera que decir no haría ninguna diferencia. A los ojos de Allen, las acciones de Elio fueron alimentadas por su enamoramiento con Sofía, una devoción ciega que nuló su juicio y lo hizo susceptible a todos sus caprichos. «¿Por qué molestarse?» Allen murmuró en voz baja, con un toque de frustración evidente en su voz. Sabía muy bien que las personas enamoradas a menudo quedaban cegadas por sus emociones y estaban dispuestas a hacer cualquier cosa para complacer al objeto de su afecto. Si Sofía le pidiera a Elio que saltara, él probablemente lo haría sin dudarlo, siguiendo ciegamente cada una de sus órdenes. «Dije que te detuvieras». La voz de Elio sonó, llena de una mezcla de frustración y determinación. Agitó su mano enfáticamente, instando a Allen a prestar atención a su súplica. Pero Allen se mantuvo terco y se negó a cumplir con las demandas de Elio. El semáforo se puso verde, indicando el permiso para continuar, y Allen no perdió tiempo en acelerar su motocicleta, impulsándose hacia adelante con una oleada de energía. Se desvió de su ruta habitual y optó por tomar un desvío inesperado. Sabía que Elio no se rendiría sin luchar. Ese bastardo. La frustración de Elio hervía bajo la superficie mientras apretaba la mandíbula con ira. No podía creer que Allen lo estuviera evitando deliberadamente, aparentemente no dispuesto a entablar una conversación muy necesaria. La determinación brilló en sus ojos mientras bajaba su casco de cristal, preparándose para la persecución. Sin dudarlo, aceleró su motocicleta, el motor rugió mientras aceleraba para alcanzar a Allen. La motocicleta de Elio cobró vida con un rugido mientras aceleraba, su mirada fija en la figura de Allen delante. La determinación corrió por sus venas, empujándolo a cerrar la brecha entre ellos. En cada giro de la bulliciosa calle, maniobraba hábilmente su bicicleta, navegando con destreza a través del mar de vehículos y peatones. Allen, consciente de la persecución de Elio, miró por encima del hombro y entrecerró los ojos con molestia. Podía ver la expresión decidida de Elio reflejada en su espejo retrovisor, impulsándolo a superar los límites de las capacidades de su propia bicicleta. La calle que alguna vez fue bulliciosa se transformó en su propio hipódromo privado mientras se abrían paso entre el tráfico, sus motocicletas saltaban entre los autos con precisión y agilidad. Los bocinazos y las sirenas a todo volumen sirvieron de telón de fondo para su persecución, contribuyendo a la atmósfera cargada de adrenalina. Los peatones observaron con asombro y sorpresa cómo los dos ciclistas mostraban sus habilidades, sus movimientos fluidos y sincronizados. Las calles se convirtieron en un campo de juego para su persecución, un campo de batalla donde chocaban sus emociones no resueltas. La determinación de Elio lo empujó a tomar riesgos calculados, aprovechando cada oportunidad para acortar la distancia entre ellos. Maniobró hábilmente su motocicleta, lanzándose sin problemas a través de pequeños huecos en el tráfico, con su atención únicamente fijada en alcanzar a Allen. A pesar del caos que los rodeaba, su mente se mantuvo alerta y concentrada, en sintonía con cada giro del camino. Los ojos de Allen se desviaron hacia un lado, donde Elio lo persiguió obstinadamente, negándose a retroceder. La intensidad de su persecución sólo aumentó el peligro y Allen se dio cuenta de que necesitaban encontrar una ruta más segura. Con una decisión rápida, giró su motocicleta hacia una calle más tranquila, alejándolos del bullicioso centro de la ciudad. Villano capítulo 300. No es mi problema. Después de que dejaron atrás los edificios abarrotados, la energía caótica de la ciudad se disipó gradualmente. Las calles que alguna vez fueron agitadas se transformaron en un camino tranquilo, con menos automóviles y peatones. El sonido de los neumáticos chirriando y las bocinas a todo volumen dio paso al suave zumbido del viento y al distante choque de las olas. La calle los llevó más cerca de la costa y, a medida que avanzaban, el extenso paisaje urbano se transformó en una impresionante vista costera. La vista familiar de los imponentes edificios fue reemplazada por la vasta extensión de arena dorada que se extendía hacia el horizonte. Una vez más, Helio igualó su velocidad y estuvo a su lado. La frustración de Helio salió a la superficie mientras impacientemente agitaba su mano, indicándole a Allen que se detuviera. Allen dejó escapar un suspiro exasperado, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los siguiera. Con expresión resignada, señaló hacia un lugar apartado al costado del camino, indicando que ambos debían detenerse allí. N.5 Al detenerse, Helio no perdió el tiempo, abrió rápidamente su casco y caminó hacia Allen. Mientras tanto, Allen optó por permanecer ahorcajadas en su motocicleta, creando una distancia física entre ellos mientras se preparaban para entablar una tensa conversación. Sin pelos en la lengua, Helio fue directo al meollo del asunto. Su voz rebosaba urgencia y preocupación mientras exigía respuestas de Allen. ¿Qué le dijiste a ella? Las palabras de Helio fueron tajantes y directas, sin dejar lugar a la evasión. Sólo dije lo que pensaba. ¿Tienes algún problema con eso? El comportamiento casual de Allen contradecía la tensión que se estaba gestando entre él y Helio. Miró a Helio con una expresión desafiante, no alguien que retrocediera fácilmente. El aire crepitaba con una rivalidad tácita, ambos hombres se mantuvieron firmes. La ira de Helio estalló, evidente en la agudeza de su voz. No podía imaginar cómo Allen podía ser tan desdeñoso con las lágrimas de Sofía. Sus instintos protectores se activaron y se negó a dejar que Allen se librara sin abordar el impacto de sus palabras. Sí, respondió Helio, su voz llena de frustración. La hiciste llorar. ¿Ni siquiera te importa? El ceño de Allen se hizo más profundo cuando se encontró con la mirada de Helio de frente. Su tono indiferente y su actitud desdeñosa lo decían todo, indicando que estaba preparado para una confrontación real. Parecía imperturbable por la gravedad de la situación y el costo emocional que había causado a Sofía. ¿Entonces? Allen replicó, sus palabras llenas de indiferencia. Su respuesta aparentemente insensible solo alimentó la frustración de Helio, empujándolo a desafiar la falta de empatía de Allen. Entonces quiero que regreses y te disculpes con ella. La voz de Helio se elevó con determinación mientras dejaba muy clara su demanda. Se negó a dar marcha atrás, creyendo de todo corazón que Allen le debía una disculpa a Sofía por la angustia que había causado. Las cejas de Allen se alzaron con incredulidad, una mezcla de sorpresa y diversión cruzó sus rasgos. Se echó hacia atrás ligeramente, con una sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Era evidente que la petición de Helio lo tomó desprevenido y no pudo evitar encontrarlo absurdo. Repítelo. Allen respondió, con una pizca de sarcasmo entrelazando sus palabras. Era como si no pudiera comprender la seriedad con la que Helio hizo su demanda. El tono indiferente en su voz reflejaba su incredulidad y renuencia a aceptar la tonta petición de Helio. La frustración de Helio alcanzó un punto de ebullición cuando reiteró su demanda, su voz con una mezcla de ira y desesperación. Sabía que necesitaba hacerle entender a Allen la gravedad de la situación y el costo emocional que le había cobrado a Sofía. Quiero que le pidas disculpas. Las palabras de Helio resonaron con una resolución inquebrantable, determinada a llegar a Allen a un lugar de responsabilidad. Allen no pudo evitar estallar en carcajadas ante la petición de Helio. El sonido resonó en el aire, con una mezcla de incredulidad y diversión. No podía creer que Helio quisiera que se disculpara en serio. Debe ser una broma, ¿verdad? Cuestionó Allen, su risa aún persistía en su voz. Miró a Helio con una pizca de sonrisa irónica en su rostro. La frustración de Helio alcanzó su punto máximo cuando agarró la chaqueta de Allen, tirando de ella con fuerza en un intento de transmitir la seriedad de su demanda. No. Lo digo muy en serio, afirmó con firmeza. Allen, sin embargo, se sacudió la mano de Helio, su disgusto era evidente en su voz y comportamiento. ¿Por qué debería disculparme? Allen replicó, su voz teñida de molestia. Ella fue la que se equivocó. No veo por qué tengo que soportar el peso de una disculpa, dijo, con palabras llenas de frustración. La frustración de Helio hervía a fuego lento, su voz estaba llena de molestia mientras reiteraba el impacto que las acciones de Allen tuvieron en Sofía. Creía de todo corazón que Allen era la causa de sus lágrimas y no podía entender por qué Allen no podía ver el dolor que le había infligido. ¿Por qué la has hecho llorar? Exclamó Helio, su voz teñida de exasperación. La lastimaste, Allen. ¿No puedes ver eso? Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de emoción. La expresión de Allen se endureció, su mirada fija en Helio. Se mantuvo desafiante y se negó a aceptar la culpa que se le imputaba. Refutó la acusación de Helio con un tono tranquilo pero decidido, enfatizando que él no era responsable del dolor de Sofía. No soy yo quien la lastima, replicó Allen, con voz firme. Ella se lastima con sus propias expectativas. No me acusen por errores que no cometí. A pesar de su molestia, Allen mantuvo la compostura, afirmando su inocencia y devolviendo la carga de la responsabilidad a Sofía. Helio quedó momentáneamente sin palabras, sus argumentos se desmoronaron ante la lógica tranquila de Allen. En el fondo, sabía que había verdad en lo que decía Allen. Las expectativas y suposiciones de Sofía habían influido en su propio dolor. Sin embargo, su amor y preocupación por ella le impidieron aceptar plenamente el razonamiento de Allen. El silencio flotaba pesadamente entre ellos, el peso de sus emociones no expresadas era palpable. Helio luchó con sentimientos encontrados, dividido entre su lealtad a Sofía y la comprensión de que Allen tenía razón. En un tono sarcástico, Allen rompió el silencio, sus palabras llenas de cinismo. «Recuerda esto, Helio», comenzó, su voz con un tono amargo. «Ella ya no es mi problema. Así que hazme un favor y llévala. Ella es toda tuya». Las palabras pretendían provocar, resaltar las complejidades de sus relaciones y desafiar la devoción inquebrantable de Helio.